muy buenos días bienvenidos a la sesión 8 de expresión 6 hoy empezaremos pues socializando las notas de la entrega pasada si aquí tenemos nuestras rúbricas muy organizaditas y la idea es entrar hoy en un nuevo tema paralelo al que venimos trabajando de la metodología bien que se refiere a la composición planimétrica a la composición de imagen y a la diagramación y esto les estaba hablando de una conferencia de matriz urbano un estudiante de arquitectura muy pilo que el primero investigó publicidad y ha generado toda una estrategia de marca para sus presentaciones no la vamos a ver está en el grupo pero hay unos apartes importantísimos como más allá de la visualización como esto no miren esto tan interesante como el hombre se gana ese concurso porque logra conceptualizar y en algún momento hace muchos años en una discusión con algún otro arquitecto hablábamos que la diferencia entre la mera construcción y la arquitectura puede llegar a ser en una parte de la conceptualización que ésta trae que ésta comunica pues miren como muy facilito el hombre habló del detonante del duelo de la libertad de la trascendencia y como logró esquematizar eso es muy sencillito no como llegar a eso bueno desde el photoshop entonces hoy la invitación es a desempolvar el photoshop oa repasarlo o en su defecto a conocerlo sí pero más allá de la técnica me gusta empezar teorizando entonces miren esto tan interesante y luego estos conceptos aparte que los grafica los convierte en plancha no y los distribuyen una plancha a no vea el concepto viene arriba luego viene el contexto en el proyecto y finalmente las decisiones y se inventa todo un proyecto a partir de esta metodología de esta estructura si el monumento a los héroes entonces mi invitación hoy esa de pronto vamos a generar una plancha diferente no creo que salgan más sí porque la idea es conocer el photoshop antes de seguir con el vino ya con la parte final de visualización de motores de render pero vamos a rescatar esto de la antigua expresión sí porque es fundamental tarde temprano les van a pedir hacer un brochure una plancha entonces no todo sale de red yo creo que a todos nos ha pasado como que esa expresión de red y como que sí chévere muy técnica eso sí nos potencializó la expresión técnica pero pero esa parte artística o se queda como corta no a veces este personaje usa el sketch por ejemplo nosotros vamos a hacer desde red y con photoshop entonces hay muchas técnicas que quiero compartir con ustedes como la creación de pinceles y que aprendí estos veces que ha aprendido y que es como se están manejando los concursos desde que participamos en el concurso me puse a diferenciar los ganadores de nuestra propuesta pues en verdad encontré varias falencias que he intentado estar corrigiendo y superando desde hace rato ya hay que venimos a compartir en estas tres lecciones porque tenía en acuerdo pedagógico tenía dos pero parece que una tercera es muy válida entonces sin alargarnos más vamos a llamar la respectiva asistencia ya compartir las notas de la clase pasada que estoy seguro que están ansiosos de conocerlas entonces liberato aquí pueden ver la valoración de cada tema valer la final liberato céspedes johan francisco 39 mota shirli mónica 41 jonathan josé jonathan josé vásquez 39 harvey daniel moreno 4 víctor manuel lozano 36 he intentado ser muy juicioso no es muy objetivo muy metódico con la calificación dándole una valoración cuando la calificación es de rúbrica es bien estricta y cualquier ítem que no demos pues da un cero y baja aquí está en rojito los los ceros de las personas que no entregaron determinado ítem miguel ángel torres 37 juan david parra donde está juan david está por ahí cuando ahí lo conozco y lo conozco desde el semestre pasado juan david qué pasó a qué pasó qué pasó con el cuadro de áreas y con el cuadro de áreas por departamento lo mismo víctor manuel a juan bueno entonces es lo que les quiero decir no un ítem no entregado en una calificación rúbrica como esta como se debe hacer en el leerling con una puntuación pues un cero pues baja no y si no entregaron estos dos insumos hombre por más bien que hayan tenido los otros pues dos seis juan con el dolor del alma lo bueno es que esto hasta ahora empieza no hay una primera nota de otras dos más que vamos a sacar pues a ponerse las pilas porque yo sé que usted es muy pilo y no sé qué pasaría ahí valentina sánchez 42 muy buen trabajo daniel felipe bonilla 41 muy bien también y luis guillermo acosta 31 luis y no subió a tu aula ni me envió al mail no sea lo que vi en la exposición pero lo que usted me envió el correo y bueno para revisar igual es la valoración ahí está y usted no tenía detalles sino en viento entonces eso le bajó cristian camilo ceballos tampoco envió detalles no 34 monitor miriam saray angulo 38 karen viviana angulo 39 la mejor diagramación que que fue andré y dónde estaba carlos andré no está aquí andré el mensaje es que hasta la semana 10 se puede cancelar no vamos en la 8 hoy en hoy es la 8 queda otra semana para superar dificultades ya si en la semana 10 ven que imposible pues si mejor cancelar tal vez no sé así diego ferney mahecha 36 juan camilo osorio 38 valentina bonilla 42 muy bien angie daniela arroyave 41 muy bien juan pablo ramírez 4 bien juan manuel lozano 38 bueno profe una pregunta que pena buenos días buenos días profe que significa ese 05 en rojo ese 05 en rojo significa que usted tenía 24 iba rajado y que yo le escribí un correo electrónico solicitándole el cuadro de áreas útiles y el cuadro de áreas de departamentos y que usted me lo envió y que podía haberse un 4 podría ser un 0 3 solo por el hecho de yo buscarlo y tenerle que hacer un 0 que pedir el favor que envíes para no rajarlo entonces lo pongo en rojo es para acordarme que yo le escribí se la solicité y que si no fuera por eso pues estaría rajado en este momento no vale profe gracias eso significa y lo hice con cada uno que vi que se estaba rajando para solicitarle eso algunos me respondieron como juan manuel lozano algunos no como andré y ya más no puedo hacer vale entonces esas fueron las notas y ahora sí empecemos tema nuevo día nuevo voy a volver a llamar lista porque no pude hacer mi registro entonces johan liberato johan francisco buenos días está por ahí si señor listo mónica chirley mota buenos días profe profe yo quería preguntarle si había la opción de que las personas que expusimos el trabajo se nos contarán como un punto positivo para subir un poco la nota de esa entrega cómo qué los que expusimos sí para que se contara como un punto positivo y subir un poquito la entrega no porque me enredas la rúbrica los puntos positivos sólo al final de las sesiones a las 16 sesiones se suman pero no la entrega es la entrega o sea no lo hagan por la nota no yo sé que la nota es importante yo detesto calificar la verdad por mí que no hubiera que calificar pero la rúbrica ya estuvo hecha así fue compartida bien por los que expusieron no eso la vida lo premiará porque finalmente salió bien y muy seguramente la nota también lo reconoce pero pues la respuesta es no vale los puntos positivos se ganan en cada clase cuando se llama lista y estás presente y presentas el trabajo de clase entonces todas nos quedan unas ocho clases todas quedan ocho puntos positivos los puntos positivos por más que sumen 16 al final pues no van a subir más de dos décimas si los que quedan con más de dos se le suben dos décimas los que quedan con una o uno o dos se sube una décima entonces pues tampoco tiene sentido hacerlo vale lo que sí tiene sentido es pues para la próxima entrega estar más piloso más prepararla un poquito mejor más pendiente de las sesiones de los materiales didácticos de los lineamientos y pues ser muy puntual con cada ejercicio y mostrar el ejercicio para obtener ese punto positivo vale igual estoy seguro que como ustedes les cuento una historia en psicología en pedagogía se llama la de pablo pablo tiene un experimento psicológico una teoría se llama la teoría de pablo la teoría del conductivismo en pedagogía y habla del conductivismo porque él lo experimentaba con unos perritos entonces cada vez que le daba comida el perrito que es el perrito le da la patica cuando le da comida le da la patica el día que no le da la comida el perrito pues el perrito no da la patica o peor aún lo muerde entonces pues ni tú ni yo ni ninguno somos perritos de pablo no lo hacemos por la nota lo hacemos es por aprender en la vida uno no vende ni cinco ni cuatro ni puntos positivos yo vendo es planos proyectos animaciones render composiciones planimétricas composiciones de imágenes con cursos mil cosas pero no notas entonces no lo hagamos por eso no si aprendiste ya ganadora si no se aprendió así es la con cinco pues no sé de qué servirá más adelante bueno para dejar claro eso cuan jonathan jose boca negra vázquez sí hola profe buen día gracias harvey sé que si está víctor manuel lozano está por ahí no está víctor me avisan cuando llegue miguel ángel sé que está por ahí juan david parra está no está profe juan david está escribiendo por el chat que no tiene micrófono vale sí vale está juan ya sabe juan no va a ponerse las pilas todo se puede superar a estas instancias todo se puede superar y tienen todo nuestro apoyo no pero aquí no vinimos a charles flores vinimos a orientarlos siempre lo digo no valentina sánchez buenos días estás por ahí creo que si estás sí listo muy bien daniel felipe bonilla buenos días luís guillermo acosta señor buenos días cristian camilo ceballos el monitor no lo veo por acá miriam saray angulo miriam saray angulo buenos días buenos días aren viviana angulo tu hermana no está ah está ok vale muy bien por chat andrey carlos andrey creo que no está no diego ferney mahecha buenos días buenos días juan camilo osorio no está juan camilo osorio valentina bonilla hola profe buenos días hola buenos días muy bien angie arroyave y daniela sí profe buenos días buenos días juan pablo ya te pablo ramírez ok por el chat buenos días y juan manuel lozano dónde está juan ahorita hablamos muy bien listo buenos días profe que si acá estoy vale listo entonces estamos todos no hay puntos positivos entonces la clase de hoy empieza acá en estas muestra de mate urbano entonces los que no hayan visto esa conferencia déjanla por el bien de ustedes mismos de la arquitectura y de esta clase sí para eso es la información entonces dónde empieza esta historia y todavía no sé cómo abordarla ya quedamos de acuerdo en que le metemos una clasecita más para que tengamos oportunidad de diagramar no sólo de componer pero esta historia debe empezar acá en nuestro ejercicio obviamente voy a abrir mi ejercicio con ustedes estamos trabajando este no la siguiente pregunta es tienen photoshop conocen el photoshop lo tienen instalado en los pcs yo lo tengo un portable que puedo enviarles de alguna manera sí y no sé si les ha pasado a ustedes pero a mí la expresión de revit me parece una expresión hermosa técnicamente hablando pero a veces se nos queda corta sí por ejemplo esta planta de zonificación si yo quisiera hacerla con materiales más photoshop con esos brochures como haría entonces estoy tomando la decisión en este momento y quisiera que me ayuden a decidir si trabajamos ploteamos una plancha de estas y la componemos o escogemos tres insumos por ejemplo una planta un corte si puede ser un alzado e intentamos otra diagramación en photoshop como les digo seguimos reescribiendo esta historia cada semestre lo que sí es clave es que hay que darles algo de photoshop si es fundamental si profe intentamos el photoshop si no eso está claro ayúdenme estoy sobre qué vistas les gustaría trabajar entonces yo estaba pensando que podía componer una fachada un perfil urbano puede ser esta la fachada este puede ser una planta la planta de amoblamiento y como les digo yo puedo como es el flujo de trabajo cuando uno concurso entonces primero obviamente hasta el momento todo lo veríamos diseñando en autocad y en red y diagramando en autocad y en revit pero dándole una clara composición a las plantas sí miremos por ejemplo aquí un poco el concurso es como lo más vigente y real y cercano están viendo mi pantalla sí profe listo entonces por ejemplo acá están las planchas no ganamos pero es un buen ejemplo para empezar a mostrar ciertas cosas no hay una de los primeros dilemas con el que uno se puede topar es bueno photoshop o illustrator entonces cómo se responde eso lo primero es entendiendo que photoshop es un programa de imágenes de pixeles illustrator de imágenes vectoriales esto es photoshop si sobre un plano de wg pdf que es lo que vamos a hacer ahorita vamos a plotear el pdf de revit ya miraremos si lo pasamos a veces toca pasar la autocad para que salga con alfa channel es lo primero también cosas que hay que saber de concurso no que no le pase entonces esto es photoshop y esto es una aerofotografía compuesta con árboles esta es una posibilidad esto es illustrator ah si estas ya son en illustrator porque es un programa vectorial entonces mac urbano hablaba de que él terminaba las planchas en illustrator por los textos si claro puede que los textos sean vectoriales si se acomoden más en photoshop si yo le acomodo los pixeles también puedo ponerle los textos lo que quiero decirles es que al ser un programa vectorial pues no se manejan texturas no son como tonos muchas personas hablan de illustrator porque como reconoce los layers o digamos es como cuando en autocad acordémonos de cuando poníamos un hatch entonces yo tenía dos opciones no pick points que me reconoce como el espacio si por un contorno o object no que me reconocía la línea en photoshop funciona como pick points si desde que esté dibujada la línea no tiene que ser polilínea él la va a reconocer como un contorno y yo voy a poder componer en illustrator tiene que ser polilínea para que la reconozca entera como un contorno y yo pueda darle entonces vamos a irnos con el maestro de todos que es photoshop si illustrator a los textos pero se pueden hacer en photoshop por este lado veamos este que fue el que ganó que ganó y lo primero que yo me puse a analizar bueno que nos faltó y pues si encontré muchas cosas como esas de esquematización pues la idea miren estos esquemitas no yo quisiera darle como un matiz a esa plancha que vamos a empezar a generar una plancha diferente no desde la conceptualización porque no vean esto no estos cortecitos entonces vamos a hacer esto desde lo que tengamos nosotros si esto se llama técnica de composición plan y métrica que nace de un plano ploteado sea de revit sea de autocad sea de archicad que es un pdf y y he creado y les voy a compartir cómo se crean pinceles cómo puedo yo pasar de un jpg un árbol como imagen o cómo puedo dibujar mi propio árbol y crearlo como un pincel y ponerlo porque una de las cosas que nos dimos cuenta es que claro esta gente ya con cursera ya tiene todos estos árboles como pinceles entonces me daba la tarea de empezar a construir mis propios pinceles y ya tengo varios y les voy a contar cómo construirlos y esta pues ya es otra técnica la que hicimos acá que no es con pinceles si en ese momento no no manejaba los pinceles si los conocía pero no lo hice de otra manera lo hicimos con imágenes no poniendo imágenes que también se puede entonces la idea es explorar todo ese mundo un brochazo un poco no no básico pero pero va a ser un brochazo ya como sabemos el profe te da teoría la práctica la pones tú entonces pues dependerá de cada uno que esta experiencia este paso por esto que sea muy enriquecedor o sea muy superfluo vale todo empieza por acá entonces qué opinan necesito sus opiniones que hacemos ploteamos la plancha entera y componemos sobre esa plancha o o intentamos crear una plancha de pronto nueva poco diferente crear la profe hacemos otra planchita dejamos estas acá para la entrega final pero es un paréntesis y exploramos vale me parece bien entonces a lo que los invito también es a que cada uno un corte listo hagamos un corte a que cada uno vaya buscando por uno no para allá pero vaya buscando en internet una plancha que le mueva el piso para ver por qué nos mueve el piso y cómo abstraemos eso no antes de yo entrar no es que no crean los genios creadores todos somos genios creadores ustedes todos pero todos debemos haber visto mucho para empezar a crear entonces este ejercicio de la plantilla de diagramación buscas eso abstraer lo que nos guste de otra plancha pero antes de eso tenemos que plotear entonces una planta y un corte si no y las unimos como piezas individuales quiero que entiendan que yo siempre podré componerla eso se hace mucho no diagrama uno en revitata y para el photoshop y ahí remata o puedo trabajar las piezas individuales y pasarlas al photoshop y allá diagramar también entonces vamos a hacer esa como para salirnos a un proceso un poco alternativo del que llevamos entonces lo primero que sería bueno voy a hacer la planta de amoblamiento si bien revistica ta 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 me falta amoblarla no ustedes darán mejor a ver cómo está el nivel 2 qué sería lo primero que voy a hacer voy a hacer los tres niveles voy a hacer una plancha que aparezcan las tres un proyecto pequeñito las tres planchitas los que tengan el otro proyecto que es de mayor escala un poco pueden usar dos planchas sí lo importante es que ya estamos de acuerdo que la siguiente entrega es composición planimetría algunos del semestre pasado sé que ya vieron un poco de esto entonces vale súper pero otros pues tenemos que dárselo para ponernos nivelarnos es un poquito de paciencia lo primero que voy a hacer para que todo me salga perfecto en el photoshop es y no tener que quitarle los patrones de superficie si eso se puede o no se puede si no quiere yo se lo va a quitar para ponerle textura de photoshop no podría ponerle tonos pero vamos a mostrar cosas pues diferentes a las que hayamos hecho entonces voy a quitarle por ejemplo a este mientras trabajo mientras lo ploteo va a quitarle el patrón de superficie para que me quede blanquito y me reconozca solo el contorno entonces me meto al material y quitémosle el patrón de superficie vamos a hacer unas plantas y un corte y cada uno es libre de explorar la técnica entonces quitémosle a ver no quiero ponerle ninguno profe una pregunta sin patrón en las plantas hay que poner la escala desde Revit y luego si cuando se pasa ya pasa escalado o como es esa es una buena pregunta si la escala desde acá vamos a plotear en 1.50 sea plano o sea vista en teoría aquí él nos plotea en escala 1.50 porque la vista también se puede plotear ya voy para allá ya vamos para allá lo primero que sugiero es quitarle los patrones de superficie pero también se le pueden dejar si porque se los quito porque yo en photoshop voy a seleccionar entonces me parece más fácil seleccionar todo este contorno porque si lo paso con las líneas pues me va a tocar hacer como una selección manual y como estamos en las bases iniciales del photoshop pues quiero mostrarles las herramientas entonces la varita mágica es clave y me va a facilitar así más entonces le quite el patrón de superficie a las plantas si no a todo a la de amoblamiento vamos a ver nivel 2 listo y nivel 3 bueno cada uno lo bueno del profe es que puede hacer el ejercicio de clase el ejemplo ustedes ya para la entrega pues espero que desarrollen los niveles que ustedes mismos están proponiendo siempre el éxito del ejercicio será pues resolver lo que nosotros mismos propongamos entonces listo vamos a ver hasta dónde llegamos voy nivel 1 nivel 2 a plotearlo y hablábamos de pronto de la fachada este o de un corte no es igual cada uno es libre no pueden hacer un corte y una fachada si vean un corte obviamente entre más preparada tengamos la vista si o el corte de fachada no el corte de fachada y lo voy a embellecer un poco y ya miro cómo lo organizo entonces a la fija de las escalas cuando uno plotea la plancha ya con los elementos escalados a la fija no es cierto si yo quisiera en photoshop ponerle escala por ejemplo pues tendría que ser como plotear una plancha referencia y estirar la imagen no vamos a ir sobre la marcha viendo el tema de la escala por el momento me interesa es que podamos plotear a pdf entonces qué voy a hacer listo ya escogido las vistas planta de amoblamiento nivel 2 y nivel 3 por ejemplo y fachada este y detalle si esas vistas las voy a componer sobre una plancha que vamos a empezar yo creo que en la tercera sesión a partir de hoy por el momento vamos a componer las imágenes individuales y eso se hace mucho finalmente yo puedo exportar las vistas con ponerlas en photoshop y no necesito diagramar en photoshop no puedo seguir diagramando en red y sólo que ya las imágenes o las plantas o los insumos que haya compuesto que los llamo como elemento externo sí porque a veces el red y sobre todos los que hemos trabajado en visualización y pues se nos queda un poco corto es lo que es la expresión visual entonces estamos listos ya sabemos cómo plotear ya lo sabemos entonces vamos a plotear esas imágenes lo primero es voy a hacer una carpeta aquí en nuestra asignatura hoy les recomiendo que tomen pantallazos porque he dado el tema pues voy a intentar tomarlos también en este ejercicio no hoy ya empezamos aquí otro temita vamos a titularlo producción de planchas y postproducción de planchas antes lo llamaba composición planimétrica bueno darle un nombre nuevo postproducción de planchas a lo más urbano y acá vamos a hacer nuestros ploteos el mejor pdf que uno puede encontrar es el de autocad yo muchas veces exportó esto autocad lo abro en autocad y lo ploteo pdf a para que me salga con transparencia en red a veces no salen con transparencia desde red y vamos a ver cómo nos va con esto le voy a decir imprimir que voy a imprimir bueno cada vista ya está en su escala en qué tamaño pues pongámosle uno grande y pongámosle un b1 no puede ser una cero una uno a uno es como medio pliego no que cada vista salga grande y que de ahí en la escala no que no nos vaya a quedar cortada o puedo plantear toda la plancha también como les digo listo aceptar tata tata digámosle que sí que combinar todas en la misma guardémoslo en la carpeta y ya les presento el photoshop no lo primero es plotear y luego ya hacíamos la pequeña introducción del photoshop expresión 6 la hice en la carpeta exproducción e insumos exproducción de planchas e insumos de arquitectura lo mejor el titular y acá pues voy a guardar el pdf que saque qué vistas bueno planos dijimos que no no la vez pasada ploteamos planos esta vez vamos a plotear las vistas yo tengo que plotear las vistas o los planos no les dije que el alzado este que en la planta de amoblamiento el nivel 2 el nivel 3 tenemos nivel 4 y 5 después no creo que alcance la idea es trabajar hoy una planta y de pronto la otra clase el corte o la fachada y la otra la diagramación vale y el corte de fachada está buenísimo todo lo podría componer a las axonometrías lo importante no es la cantidad de insumos que hagamos sino que en verdad aprendamos la técnica de cómo hacerlo ya después volarán solos digamos que eso sin subir la sección no sección me falta la sección cuál era la que dije que iba a sacar los últimos la sección 2 por ejemplo y el corte de fachada si me soltaron acá la fachada de éste ya no de amoblamiento nivel 2 y el 3 sección 2 y sección corte de fachada entonces planteamos esas vistas como pdf y lo primero que vamos a ver es cómo sale entonces le decimos guardar guardar hasta guardar ahí está guardar guardar y después puedo seguir ploteando las que me falten vamos a ver cómo pongamos que es como un concurso aquí entre nosotros interno de tres sesiones para crear la mejor plancha guardar sin excederse no iremos viendo temitas de gestal de persecución entonces tengo mis planchas lo primero es revisarlas me salen acá no para los que le había puesto aquí es que en expresión 5 6 y ahí están los pdf no ya podemos ver independiente de cómo nos haya quedado todavía a las intensidades A ver, creo que salieron muy chiquitos. Y eso es lo malo de cuando ploteamos sin plancha, ¿no? Eso es lo malo de cuando ploteamos sin vista, ¿no? La vista sale el plano. Entonces, vamos a cambiar la estrategia. Vamos a plotear en la plancha y la plancha la editamos para así no entrar en rollos con escala. Eso era lo que quería revisar. Entonces, borrón. Y volvamos acá, a nuestros planos. Entonces, puedo crear otro planito. Digamos que yo quiero, voy a pasar uno que tenga las plantas, va a ser de un pliego. Entonces, voy a crear una vista nueva. O es más, yo puedo duplicar este plano. Tengo una vista nueva. Y pongámosle el mismo. O ninguno. Pues, si vamos a hacer otra rotulación, ninguno. Pero voy a pasarlo con esta por si. Ya misma. Sí, casi que yo podría pasar esta. Y vamos a hacer otra planchita aquí para composición. Para cambiarle aquí el nombre. A la 7 esta es para composición. Y ya en el Photoshop, con los elementos escalados, podemos recortarlos y pasarlos a la nueva plancha que hagamos. Tranquilos. Es más, para no entrar los enrollos ahorita, hay complicaciones de escala y que todo salga perfecto, porque solo tenemos tres sesiones, ¿vale? Para este tema. Listo. Entonces, la de amoblamiento. ¿Qué pasa? Y una vez les voy contando. Cuando yo quiero, cuando yo ya tengo una vista en una diagramación, él no me permite ponerla en otra. ¿Qué debo hacer? Duplicarla. Duplicarla con detalles. ¿Sí? Duplicamos la vista y nos volvemos a ir al plano. Y ahí sí nos permite ponerla, ¿no? Entonces, digamos que ahí va la del nivel 1, nivel 2, la misma historia. ¿Sí? Vamos a crear esa planchita que vamos a componer en Photoshop. ¿Por qué estoy haciendo una nueva? Pues, para poder poner lo que quiera componer, ¿no? Un corte de dos plantas. Porque las otras ya tienen como su jerarquía de presentación. Entonces, pues, ya después ustedes lo harán en todas, ¿no? O en todas, ¿no? También hay una línea muy difusa entre algo súper cool, súper chévere y ya súper saturado, súper low. Y no es más que un color cromático fuera de la paleta de lo cromático, ¿no? Entonces, todos esos temitas son los que vamos a jugar con eso. Pues, pongámosle acá el nivel 2 copia. Y la diagramación de acá, pues, no me va a interesar mucho, en verdad, porque esa la voy a hacer en Photoshop. Lo único que necesito es pasar las piezas o los insumos, llamémoslo así, escalados. ¿Sí? Para poder... Le achicamos. Ya generamos otra diagramación. ¿Sí? Pero tenemos los insumos a la escala que los necesitamos. Y acá su etiqueta. Su título de vista. En verdad, se llama es título de vista, ¿no? Ya vimos cómo cambiarlo un poquito. Entonces, bueno, aquí yo sé que me van a salir a escala 1.50. Pongámosle el corte, ¿no? Dijimos que un corte, el alzado este, me parece, quiero componerlo. ¿Sí? Puede que salgan dos planchitas. Bueno, lo mismo, ¿no? Duplicar vista con detalles. Démosle ese. Y hacemos maravillas en Photoshop con eso. Listo. Bajémosle un poquito. Esta etiqueta pongámosela por acá. No me estoy preocupando mucho por la diagramación aquí, porque finalmente de aquí solo voy a tomar como el insumo. Vamos a correrle esto un poquito. Y digamos que el corte de fachada... Bueno, el corte de fachada, le voy a plotear esta plancha y lo cojo de ahí. Entonces, para la escala, volviendo a la pregunta que me habían hecho, siempre será mejor dársela a la fija desde acá, ¿no? Para no enredarse como nos pasó ahorita y escalar la vista de manera individual que se puede hacer. Pero a la fija vamos acá con esta. Entonces, ya aquí yo sé que todo está en escala 1.50 y que de pronto me faltaría plotear. Voy a plotear A7 para composición. Y voy a plotear... sonificaciones, corte de fachada, aunque solo necesite el corte de fachada. Y después lo meto en la plancha. Listo. Entonces, voy a decirle ahora sí imprimir. Ahora sí el papel que es el A0. ¿Qué? Perdón, el B1. El B1. Por acá está, ¿no? Ahí hizo B1. Y digámosle vistas planos seleccionados. Pues ya digámosle que no, que planos. Para composición y este, para sacar el corte de fachada de ahí. Listo. Aceptar, sí. Sustituyámoslos. No se puede crear. ¿Por qué? Pues no se puede crear porque están acá, ¿no? Voy a borrarlos. Pues los borro. Borro estos que estaban acá. Vamos a ver. De pronto es la ruta. Mira que está mal. Dámosle otro nombre. Seleccionar. Listo. Ta, ta, ta. Bueno, este no. Ya. Tengo que apagar las vistas. ¿Sí? Las vistas que tenía activadas. Apagarlas. Para que no entre como en conflicto. Listo. Y ahí sí le digo planos. Este y este. No. No quiero guardar. Voy bien hasta ahí. Si me echo entender. Voy muy rápido. Es que quiero llegar al Photoshop. Es el tema. Pero me pueden interrumpir y me pueden preguntar cuando quieran, ¿no? Listo. Aceptar. Lo plato va bien. Va bien. Tranquilo. El Photoshop lo tengo portable. Por si alguien no lo tiene, podríamos mirar cómo compartirlo. Igual en internet también se descarga fácil. Entonces, vamos a mirar aquí esto. Sí. Estas ya no salen como nos quedaron las planchas, ¿no? A escala. Ta, 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 ta. En guardémoslo. En guardémoslo. En este guardémoslo. Entonces, ahora sí empieza esta historia. Les presento al Photoshop. Y voy a empezar desde el peor de los escenarios. Y es que todo está apagado. No hay nada. ¿Vale? Estamos de cero. El Photoshop. ¿Conocían el Photoshop? Díganme si empiezo de cero, cero o ya tienen alguna noción para... Esto no es tan importante. ¿Qué es importantísimo prender en el Photoshop? ¿Y dónde se encuentra? Siempre encontrarán todo en ventana, ¿no? En ventana. Estoy en Photoshop, pues no puedo tomar mis apuntes. En acá un segundito. Bueno, en ventana. Para poder editar esta imagen, que es la de las pantallas donde tomo mis apuntes para ustedes, para crear el material didáctico. ¿Debo prender ventana? Debo prender ventana fundamental. Debemos prender opciones. Así como en el AutoCAD, si se acuerdan, veíamos que hay siempre... Todos los programas de Windows son muy similares, ¿no? Red y todos. Hasta los de música. Todos tienen una barra de menús. Una barra de menús. Y una barra de herramientas. Y una barra de estas opciones, que se llama barra de opciones, porque son las opciones que nos dan las herramientas. ¿Sí? ¿Quieren que tome pantallacitos de esto? Ven acá, toma un pantallazo. Acá, esta es clave, ¿no? ¿Dónde encontrar esto? Y ya les sigo explicando. Un momentico acá, mientras dejo la plantilla de mi apunte. Entonces, acá vemos dónde prender las herramientas, ¿no? Ventana. Vale aquí el rojito. Ventana y prender herramientas y prender opciones, ¿no? Sí, entonces, herramientas PSD claves. Activarlas. ¿Por qué las opciones? Porque miren que cada herramienta, que ya veremos, que también se parte en paqueticos, ¿no? Las de selección, las de pintura, las de texto. Cada herramienta, si yo miro, si yo observador, pues trae sus opciones. Como en el AutoCAD, ¿no? Como en todos los programas. Cada herramienta tiene unas opciones. Por eso esta se llama la barra de opciones. ¿Sí? ¿De opciones de qué? Pues de estas herramientas. Mire que la flechita dice que no sé qué, selección automática, mostrar transformación. Ya este rectángulo de selección me dice que si selección normal o sumatoria o réstele, ¿sí? Y cada herramienta trae sus opciones. No pretendo que hoy salgamos como más urbano, pero sí que empecemos a introducirnos en el tema del Photoshop y la composición. Porque la gran diferencia en un concurso es esa. Sí, puede que hallamos todos la parte técnica muy bien y todo, pero esta capa de embellecimiento y de visualización y espectacularización de los insumos, pues es bien importante, ¿no? Hasta para un brochure. Entonces, con los poderes que les voy a dar, van a poder hacer muchas cosas. Entonces, está claro, archivo de menús, barra de, perdón, barra de menús, barra de herramientas, barra de opciones. Ahora, estas barras de herramientas, pues vienen en selección, ¿no? Yo podría aquí dar la clase, podría ser un semestre, ¿no? Vamos a ir a lo que vamos a trabajar. Entonces, ¿qué vamos a trabajar? Pues dijimos que íbamos a abrir estas planchas. Entonces, vamos a abrir esas planchas. O esas vistas, ¿no? Las ploteamos como planchas finalmente para no enredar con escala. Yo a estas planchas de aquí le puedo borrar el rótulo, agregar, copiar, pegar, ¿sí? Es ejercicio. Pues, antes de entrar a la plancha como tal, que yo creo que esa la diagramamos en la tercera sesión. Podríamos empezar por aquí hoy, pero no tenemos como referentes aún. Entonces, vamos a empezar con la composición planimétrica. ¿Sí? Sea en planta, sea en corte. ¿Sobre qué les gustaría hoy que empezáramos? ¿Planta o fachada? No, yo creo que empecemos sobre planta para ver la superposición de motivo. Y ya la próxima nos divertimos con la fachada. Y pues la tercera nos divertimos diagramando. Entonces, tengo esto, ¿no? Vean. Y aquí esta es la primera diferencia que les quiero mostrar. Miren que el PDF de Revit, ¿por qué esto les puede pasar? El PDF de Revit no me guarda las transparencias. Entonces, al no guardarme las transparencias, pues, no es que se me dificulte, ¿no? Yo puedo hacerlo aquí también sin transparencias. Pero a veces, cuando yo quiero poner una textura debajo de una transparencia, pues, no puedo porque salió como una foto. O sea, de PDF no tiene nada. Salió como un JPG. Y eso pasa mucho y les dificulta a uno. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vean. Lo que hago a veces cuando me pasan estos temas, ¿sí? No me cogió la transparencia. Me sale todo blanco. Entonces, el PDF de Revit, duélale a quien le duela, es muy malito. ¿Sí? ¿Qué hago yo profesionalmente? ¿Qué hace uno profesionalmente cuando quiere la transparencia del archivo y poder empezar a componer en Photoshop? ¿Sí? Porque aquí, vea, esto todo me quedó... Pues, no hay transparencia. Puede que también se puede trabajar así. Pero quiero mostrarles es como todos los caminos por si les pasa en algún momento. Entonces, la otra opción para poder acceder a la transparencia del PDF, que es algo de lo bonito de la composición, entendiendo que también se puede trabajar así, ¿no? Yo puedo trabajar aquí. Yo que tengo cancha, pues, más aún. ¿Sí? Pero quiero mostrarles el PDF del AutoCAD para que no olviden al AutoCAD también y vean cuáles son esas bondades de ese PDF del AutoCAD. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vean, voy a guardar esto como estas dos planchas. Estas dos planchas las voy a pasar a CAT. Entonces, le voy a decir, exporten a formato K de esta vista, vea, DWG, la de las plantas, por favor, solo la vista actual. Siguiente. Postproducción de planchas de arquitectura, pues, bajémosle un poquito la versión. Listo, listo, listo. Sí, voy a empezar con esta y voy a hacer como una mezcla de las dos, para que tampoco, aunque me gustaría tener más la transparencia desde la otra. Entonces, voy a pasarla. No se puede, ¿por qué? Ta, 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 ta. El archivo está en uso. A ver. Acá, un segundo, a ver cómo se pasa. El archivo está en uso. Sí, vamos a obtener el PDF con alfa channel, con transparencia. La DWG, si bien. Ah, ya, 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 pura terrorismo aquí del Reddit, eso pasa a veces. Y quiero este para detenerlo. Es un proceso que uno a veces, ¿no? Ya nos salimos un poco del BIN, ¿no? Ya estamos en metodologías concurseras, anécdotas de concurso. Entonces, este también lo puede exportar a DWG. Y el DWG exporta muy bien a PDF. Entonces, exportar. Formato CAD. DWG. Este es corte de fachada. Aceptar automático. Ta, ta, ta. Eso es porque no le apagué las vistas. Como dice el anterior. A ver si va a robar. Listo, vealos acá. Entonces, yo lo abro desde AutoCAD. Y quiero mostrarles las diferencias, ¿no? Ya cada uno decide si lo hace sobre el PDF de Revit o lo hace. Da lo mismo. ¿Sí? Pero como orientador quiero mostrarles la diferencia de los dos PDF. Para que sepan de pronto cuándo exportar a AutoCAD y cuándo no. Cuándo es necesario y cuándo no es necesario. Pero para eso debo hacer esta presentación. Esperen acá, voy a rellenar mi vasito de agua aquí mientras. Voy a rellenar mi vasito de agua aquí mientras. Y esto, pues, ya lo saben, ¿no? Esto ya lo vimos el semestre antepasado, tal vez, de cómo plotear un PDF desde AutoCAD, ¿no? O sea, yo no me caso con ninguna. Yo sé qué hago en Revit, qué hago en CAD, qué hago en Photoshop, qué hago en Vray, qué hago en Max, qué hago en el que sea. Entonces, tenemos acá nuestro archivito. A ver qué pasó. Parece que como que no ploteó. Entonces, bueno, otro intento, ¿no? No hay afán aquí. A ver qué fue lo que pasó con ese ploteo. De la plancha de la plancha A7. Entonces, imprimir, PDF, todo está OK, OK. ISO B1. Listo. Presentación horizontal. Ventana actual, ¿no? La ruta. Aquí está la ruta. Vamos a crear aquí una carpeta DWG. A ver si de pronto fue que creó conflicto. Ahí algo pasó. Perdón. Vamos a exportarlo aquí. Formato CAD. DWG. Cambiémosle el nombre a ver. Plantacom. A ver si me está generando conflicto de pronto. Normal. Ya. es que el plotea parece si, él nos da la plancha y nos da las, ve lo chévere, es que también le quería mostrarles, nos da la plancha y nos da las vistas individuales y la plancha pues nos la da aquí en el model y nos bota aquí entonces miren la exportación y aquí ya saben que yo puedo exportar individual o la plancha pues sigamos con la plancha porque es que la plancha es la que nos da las escalas voy a plotear esta planchita y acá pues si yo quiero esconderle estos viewports pues no es más que hacerle un layer como lo hacíamos en expresión 4 tal vez y asignarle asignarle y apagarle ese layer estos tres cositos y ya no es la manera cuando ploteábamos en CAD en la metodología tradicional de proyección CAD pues es la manera como y como le apagábamos el viewport pues para que no quedara y este ya lo voy a plotear este sí ya lo entonces va al paso 2 la primera ploteada fue desde Revit miren el PDF de Revit como sale una foto parece un JPG porque es que lo chévere del formato PDF así se usa ahorita en composición o no es que guarda la transparencia entonces es lo que les voy a mostrar qué es el Alpha Channel qué es la transparencia entonces démosle acá voy a plotear a plotear mismo proceso y Microsoft tu PDF aquí recordando viejos tiempos no estoy seguro si acá está el B1 bueno aquí no está el B1 tal vez vale aquí en el DWG tu PDF sí DWG tu PDF vemos por aquí el B5, B1 veanlo aquí está ok descargamos el papel B1 no lo voy a hacer ya estaba ya sabemos que es horizontal y bueno démosle el respectivo window center de plot feed to paper y démosle escala de grises listo ese es podría ponerlo a veces cuando lo mando a Photoshop también lo puedo poner monocromo para que me salga aunque profesionalmente ya lo hacemos es haciendo dúplicas del Grayscale ya empieza la diversión esto es como preparar la información para poder trabajar y les muestro técnicas porque muchas veces de Revit nos queda muy clarito ¿qué hace uno entonces? que es lo que yo hago siempre cuando subo al Hall de la Fama o a Facebook sus trabajos yo los edito un poco en cuanto a intensidades listo vamos a jugar con este planito entonces estos ya son los PDF pero de CAD ¿no? estos son los PDF de Revit y los PDF de CAD y lo primero que quería hacer era una comparación del PDF porque es el mismo archivo pero miren cómo cambia entonces uno a veces pues usa ciertos trucos otras veces no los usa depende de lo que quiera hacer pero quería mostrarles este cuando uno quiere la transparencia de la imagen lo pasa a AutoCAD y lo plantea desde AutoCAD cuando no necesitamos la transparencia pues con el PDF de Revit está bien ¿vale? pero quería mostrarles estas dos maneras entonces vean y ahora hagámosle al del corte de fachada ahorita lo abrimos acá el del corte de fachada aquí Ahora voy a exportar este, chévere. Le voy a decir exportar a formato cat, DWG, guardar el proyecto. Sí, lo exporto a DWG para obtener, este corte de fachada, para obtener, bueno, parece que pasó lo mismo. Ahí no abre, eso ya nos pasó. Entonces exportar, sí, eso primero viene todo lo que voy a trabajar organizadito. Entonces creemos acá una carpeta, CF, es por eso que está generando ahí como conflicto. Cambiémosle el nombre a este, fachada. Es muy caprichoso, ¿no? A veces genera fallos, errores, copia uno de las columnas y le salen dos niveles arriba o cosas como esta, ¿no? Y abrámoslo acá. Y lo bloqueamos a PDF. Entonces, ¿cuál es la razón que yo haya hecho todo esto? La razón es conseguir la transparencia del plano, que es la técnica con la que componemos. Ya les muestro cómo es. Viewport. Y va a apagarle aquí estas líneas. Para que, pues, no salga la línea del viewport. Si la borro, pues pierdo el viewport, por eso no la puedo borrar. Tenemos que apagarla, es la técnica aquí. Vamos a apagarla. Esto. Así se fue. Entonces, la floteamos. TWG, tu PDF, ¿no? Es la expresión 4, en esa época. B1. Es 1000 x 707, ¿no? El formato que trabajamos. Entonces, no aparece aquí. Me toca buscarlo aquí. Este, B1. Sí, por favor, cárguelo acá. Listo, ya lo tenemos. Center the plot, keep the paper. Le hacemos el window. Le hacemos el grayscale. Listo. Y lo tenemos. Ah, que muy clarito, que muy oscuro, que no sé qué. Estas plantas, pues, las voy a decir. Esto chévere, pero vamos a ver otra técnica sobre estas. Entonces, ahora sí nos vamos acá. Al Photoshop. Cerrar estos. Ah, entonces, miren la diferencia, ¿no? Aquí están los tres de PDF, como una foto, ¿no? La plantilla acá. Pero miren, ahora cuando hablo el PDF de AutoCAD, ¿cómo sale? Y me dicen si notan alguna diferencia. ¿La notan? ¿Qué diferencia ven entre esto y esto? Pues que este tiene un fondo blanco a manera de foto y este son solo líneas. Y aquí empieza todo. ¿Listos? Por eso me despido del PDF de Revit. Ustedes, si quieren, si ven muy complejo lo de pasar la AutoCAD y plotear, no pasa nada. Lo trabajan sobre este. La misma técnica que voy a elaborar. Solo quiero, mi compromiso es mostrarles cómo bien profesionalmente también se hace para obtener ese Alpha Channel. O la transparencia. Que es esta. Entonces, voy a cerrar los de aquí Revit. Y concluimos que en verdad, pues, los PDF de Revit no nos guardan el Alpha Channel, ¿sí? Cuando yo ya tengo esto, ¿qué debo hacer? Lo primero es entender que con F7 o en ventana, capas, ¿sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Listo. Acá en ventana, capas, ¿no? Ventana, capas. Es lo mismo que F7. Ventana, capas. Es que el Photoshop yo lo uso hasta para las clases. Es que estoy tomando los apuntes. Bueno, no quedó señalado herramientas, pero aquí con flecha, ventana, capas. Puedo capas, ¿listo? Y eso es lo mismo que clickearle F7. ¿Sí? Es lo mismo que clickear F7. Que se acuerda, lo pongo grandecito. El F7. Sí, es lo mismo darle F7. Vean, yo le doy F7, apago capas. F7, ¿no? Prendo, apago capas. Tipsitos, tipsitos para Photoshop. Van otro para. Muy atentos. Antes de entrar como al ejercicio. Es capas, ¿no? Encender capas. Encender capas. Que es lo mismo que F7. ¿Sí? Pues miren que Photoshop tiene la manito. Esta manito es clave, ¿la ven? El pan. Ese se llama el pan. Pero no se me mueve, ¿sí ven? Yo le por más que le hago pan, no se mueve. ¿Por qué será? Pues resulta que Photoshop... Pongámosle este aquí de pan, ¿no? Paner. O manito, le dicen. Resulta que Photoshop tiene cuatro... Tiene tres, perdón. Tiene tres modalidades de visualización. Pan de paneo, ¿no? De panning. ¿Se acuerdan? Movimientos de cámara, paneo, cuando pivota sobre su propio eje. Es lo mismo que si yo le doy barra espaciadora. Miren que si yo le doy barra espaciadora, se convierte en manito, ¿no? Pero igual no se me mueve. ¿Por qué no se me mueve? Claro, porque es que voy a apagar aquí un momento las capas. Porque Photoshop tiene tres maneras de visualizar. ¿Y cómo las cambio, vea? Con F. Miren que con F, yo sé que de pronto no están siguiéndome, pero ya cuando yo le doy F, paso a otra modalidad donde ya con manito me permite moverme libremente en la pantalla. Esta es la mejor, porque tengo las herramientas, tengo las barras de menús, pero me puedo mover libremente en la pantalla, ¿no? Con barra espaciadora, barra espaciadora y clic. Profe, ¿sí una pregunta? Sí, claro. ¿Cuál F? ¿F7 o F normal? La letra, la letra, la letra, F, la letra F. Ah, ok. ¿Sí? ¿Sí? Bien. La letra F. Ya F7 es para las capas, ¿no? F7 es para prender o apagar capas. Ya la F, F, la letra solita, es para pasarme al modo de visualización normal, que es el que está bloqueado el panning, o el experto, o el medio experto, digamos, que es donde ya está desbloqueado el panning, pero aparecen las herramientas, y ya el super experto, ¿no? Que es la tercera, que ya no aparece en herramientas, sino solo pantalla, ¿no? Yo sugeriría trabajar en la segunda. ¿Estamos? ¿Sí? Pues hagámonos acá una imagen aquí para acordarles que... que con F, F, cambio de modalidad de la pantalla. ¿Sí o qué? Elegantoso, así, puro, puro más urbano. ¿Vale? F, cambio de modalidad de la pantalla. Ahora. Y, pues, intuitivamente, mientras yo voy haciendo, ustedes ya se van pillando que, ay, vea, el profe hizo ahí el texto con la TED, ¿sí? No va mirando, ¿no? Ahora. Después de haber entendido la diferencia entre el PDF de AutoCAD y el PDF de Revit, pues, personalmente me quedo con el de AutoCAD, porque me da esta transparencia. Voy a prender otra vez mis capas. Vea, yo solo tengo esta capa. ¿Y esta capa corresponde a qué? A las líneas, a las líneas del DWG. Pues, yo le voy a marcar con la raíz de archivo DWG. Bien, hasta ahí. Marcamos el archivo. No voy a tomar pantallazo de todo, porque si no, no avanzo nada. Pero sí, como las cosas claves. Yo, lo primero que debo hacer para poder ver qué pasa detrás de todo eso, es crear una nueva capa. ¿Dónde creo una nueva capa? Vean, aquí en esta flechita, ¿lo ven? Ahí le voy a decir nueva capa. Acá, nueva capa. Se aparece. Un momento. Para que quede bien el apunte aquí, que no me quedó. Entonces, por ejemplo, aquí, mire, aquí yo le doy F para que me deje mover la pantalla, ¿no? Si no, no puedo hacer mi anotación. Entonces, ya uno va moviendo. F, 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 F. Y nueva capa. Nueva capa. Que también es aquí, ¿no? Esta flechita, este triangulito que hay ahí. Entonces, la raíz de archivo de Photoshop es PSD. Esa es la que yo guardo para poder trabajar las capas. Yo, como estos pantallazos, no los voy a trabajar más, si no es el pantallazo del apunte, pues lo guardo ya como JPEG. Hay varias raíces de archivos en la imagen, ¿no? Está el JPEG, que es el que usamos para enviar por mail, para web, para imprimir. Depende de la proporción, resolución y tamaño, que ya entraremos a entender esos tres conceptos. Está el PNG, que guarda el Alpha Channel también, como el PDF. Está el TIFF, que también guarda Alpha Channel. Está el TARGA, está el BMP, está Infinidad. El JPG es el que yo guardo los pantallazos porque es livianito, no pesa. Entonces, esta es tu nueva capa. Vuelvo y le doy F, ¿no? Siguiente tip, vean. Control más, me acerco. Control menos, me alejo, ¿no? Control más, me acerco. Control menos, me alejo. ¿Vean? Control más, va a chicarle la letra, ¿no? La selecciono y le digo, ¿no? La letra hay 72. Entonces, control más, me acerco. O sumin, pongámoslo en términos de conocidos. Sumin, control menos. Sumado, ¿no? ¿Está claro eso? Control más, control menos. Tipsitos, antes de entrar a Photoshop, tipsitos, tipsitos. Y ya se nos va llenando esa cabeza de ideas, de diagramaciones que hemos visto. Que siempre defenderé lo sencillo, ¿no? Lo simple. Complejizar, engallar es muy fácil. Sintetizar, simplificar, no tanto. Tres, control, más y menos. Vamos. Ahora sí. Cerremos este que es pantallazo. Pantallazo. Esto también es nada. Y estamos acá. Ya sabemos que con F7 prendo, apago mis layers. Ya sabemos que con F y barra espaciadora, pues cambio la modalidad de visualización y me muevo por la pantalla. Ya sé que con F, pues vuelvo a la modalidad que quiera. Ya sé que con control más me acerco. Y con control menos me alejo. O en otros términos, pues control más zoom in, control menos zoom out. Y ahí vamos. Entonces, algo fundamental de Photoshop es entender que aparte de su barra de menús, aparte de su barra de herramientas, aparte de su barra de opciones de herramientas, aparte de las capas, pues tenemos efectos y cosas que iremos viendo. En este momento me interesa agregar un nuevo layer, porque esta primera capa, pues es el DWG. Yo debo ser muy organizado marcando mis layers. Muy organizado marcarlos. Y no, se vuelve un 1.8 después con muchos layers. Puedo hacer carpetas. Entonces, lo primero para poder ver estas líneas, porque como les digo, el PDF desde AutoCAD me importan las líneas, no el fondo blanco. No es una foto, ¿no? Las líneas. Para yo poder poner debajo de ellas lo que yo quiera. Entonces, lo primero que voy a hacer es una capa blanca, una capa, una nueva capa, vean, nueva capa, y le voy a poner fondo blanco. Este es un comodín que vamos a tener abajo de las líneas, ¿sí? Y como su nombre lo dice, pues lo vamos a pintar de blanco. ¿De dónde pinto yo? Vean, aquí selecciono los tonos. Le digo blanco, vean, aquí. ¿Esto qué significa? Que hay un color frontal y hay un color, digamos, secundario. Para yo poder en cualquier momento cambiarlos. Depende cuál quiera pintar. En este momento quiero pintar de blanco. Entonces, acá seleccionamos el color. Ok. Y como tengo, y como quiero guardar pantallazo, entonces, pues, ¿qué hago? Pues paso a otra modalidad, abro un archivo nuevo, control L, N, le doy esto y le digo control B y tomo mi pantallazo. ¿Qué es esto, qué es esto, no? Y hago otro archivito nuevo y lo paso aquí, lo pego aquí, les tomo el apunte aquí con un pincel, le doy un tono rojo a ese pincel, le doy un tamaño en cuatro y le digo, a ver, háganme una flechita aquí para que ellos sepan que ahí escojo el color. Bien. Voy acá en 24. Listo. ¿Y qué color voy a ponerle, pues, para que se vea, pues, como el mismo, como estaba en la presentación, blanco? Bien. En blanco. Voy a escoger el color blanco. Bueno, pero aquí estoy en la que no es, no es que es aquí. Entonces, color blanco. Y herramienta bote de pintura. Vamos a ir, sí. Estas son las de selección, son las de pintura. Miren que aquí hay una herramienta de bote de pintura. Profe, es que no me sale. Ah, no, es que, mira, te sale degradado. Y acuérdense que en los sistemas sea el programa que sea. Siempre que encuentren una flechita debajo de la herramienta, significa que es un menú desplegable. ¿Sí? Cuando yo veo que hay una flechita debajo de la herramienta, pues, miren que es que hay un sinnúmero de posibilidades de esa herramienta. En este caso me voy a ir a esta, el bote de pintura, que comparte casilla con la herramienta degradado. Como les digo, pues, son solo tres sesiones que tenemos de esto, pero vamos a ver lo que más podamos sobre el proceso que estamos llevando, obviamente. Entonces, voy a escoger bote de pintura, ¿no? Herramienta bote de pintura. Herramienta bote de pintura. Herramienta bote de pintura. ¿Y qué hago? Pues, ya como tengo la capa, ya le di el color, ya escojo la herramienta bote de pintura, pues lo pinto. ¿Y quién cree saber por qué no se me está viendo nada? Bueno, no se está viendo nada porque el fondo blanco, y esto es importantísimo, ¿no? El orden de las capas en Photoshop, esto es importantísimo. Bueno, mire que, exacto, muy bien, porque está debajo, claro. Mire que cuando ya yo paso el DWG arriba y el fondo blanco abajo, pues ya se me empieza a ver, ¿no? Y ya empiezo a darme cuenta que sí, que la ploteada del Revit a veces hay que cogerle más el tiro a las intensidades, ¿no? Mirar más los ploteos virtuales. Y a veces cuando uno sale, sale bien, pero cuando lo abre uno en Photoshop, no sale tan claro la de AutoCAD, ¿sí? Pero quería mostrarles el Alpha Channel, ¿no? Ya es decisión de cada uno si trabaja sobre la de Revit o si trabaja sobre la de AutoCAD. La de Revit sale mejor con las intensidades, pero sin transparencia. La de AutoCAD, las intensidades se afectan un poco, pero nos guarda la transparencia. ¿Qué hemos realizado para solucionar esto de las intensidades acá? Pues primero que todo, ser muy organizado. Y ser muy organizado significa crear carpetas. Entonces yo aquí voy a crearle, vea, una nueva carpeta aquí en Photoshop. Sí, me crea una nueva, perdón. Ahí creé una capa, no, al ladito, una nueva carpeta. Vea aquí. Crear carpeta. Se va a tomar un pantallazo de eso también. Y muchas veces, a veces también del Revit, pues sale de las intensidades, pues no tan bien, ¿no? Toca como poderle el tiro a eso, como todo. Entonces lo que digo es ser muy organizado y crear carpetas. Lo rojo. Sí, crear carpetas. Ahí, crea carpetas. Y ahí, con F, pues vuelvo a la otra modalidad. Como ya creé una carpeta, pues esta carpeta voy a dejarla para lo que es planimetría, o sea, el DWG. Porque aquí solo hay una regla. En el plano, lo único que hacemos es seleccionar. Y ya. Cuando ya tengo la selección, el éxito del Photoshop es, si lo puedes seleccionar, lo puedes editar. Entonces, si logramos seleccionarlo, lo podemos editar. O sea, el error más frecuente en esta técnica es seleccionar del plano y copiar del plano, ¿no? El plano no tiene nada, es vacío, son líneas. Entonces, ya lo entenderán mejor. Voy a hacer una carpeta y voy a poner el DWG dentro de esa carpeta. O sea, miren que ya lo bueno de hacer carpetas es que cuando yo ya tengo muchos, lo voy a duplicar, miren lo fácil que es darle la intensidad. Lo duplico y aparte de la barra de menús, aparte de la barra de herramientas, aparte de la barra de opciones de herramientas, aparte de las capas, aparte de los efectos 1, aparte de los efectos 2, tenemos los modos de fusión o blending modes, que son estos, ¿sí? Entonces, les hago un pantallazo después de clase con la interfaz, ¿todo bien? Y estos modos de fusión que nos permiten, pues, fusionar las capas. Entonces, cuando yo quiero aclarar algo, doy este, trama, aclarar, etc. Cuando quiero oscurecer, doy oscurecer, multiplicar, voy a ponerle multiplicar. Entonces, miren que ya el plano se me oscurece. Y este plano, pues, yo lo puedo duplicar las veces que yo quiera hasta que logre la intensidad deseada en el Photoshop, ¿sí? Puede que el plano esté bien en el Revit y a papel salga bien y en el PDF cuando lo veo sale bien, pero cuando lo abro aquí en Photoshop me sale clarito. Entonces, ¿yo qué hago? Pues esta jugada, ¿ven? Lo bueno es que lo metí en una carpeta. Entonces, cuando uno mete las cosas en una carpeta, los elementos funcionan como equipo, como nosotros, ¿sí? Yo soy su BIM Manager de este equipo, por eso estuve muy pendiente de mi equipo, llamando, oye, ¿qué pasó? Eso es lo que hace un BIM Manager. Esa es la diferencia entre un BIM Modeler Coordinator y un BIM Manager. Finalmente, estamos pendientes del equipo para que todo salga bien y no se destruya. ¿Qué hago acá? Pues, moverlo. ¿Sí? Miren que cuando yo creo carpetas, ya no tengo 6, 7 DWGs. Tengo uno solo, pero ya con la intensidad correcta. ¿Bien hasta ahí? ¿Me he hecho entender hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, voy a guardarlo. Y voy a guardarlo porque puede que se vaya la luz, puede cualquier cosa. Entonces, ¿en qué formato lo guardo? ¿No? Lo guardamos. La carpeta aquí de postproducción. Lo voy a guardar como el archivo PSD. PSD es la raíz de archivo de Photoshop. Así como la de Autograd es DWG. Y esto es una sana costumbre. ¿Tiene autoguardado? No sé, Juan. No sé, Juan, si tenga autoguardado. Creo que debe tener, pero nunca lo he configurado, ¿sabe? Control-S, control-S. Pero debe tener por ahí. Vamos a buscar, ¿no? No sé. Lo importante es, digamos, que empecemos a marcar, a nomenclaturar. Y esto para la metodología BIM como para todo, ¿no? La correcta nomenclatura de las cosas. Entonces, yo siempre me acostumbro a guardar las carpetas por la raíz de archivo. DWG, PDF, PSD. Este es un PSD. Esa es la raíz de Photoshop. Que nos guarda las capas. ¿Sí? Si yo lo guardara como JPG o PDF, pues no me guarda las capas. Bueno, como PDF sí. Entonces, lo voy a guardar como PSD. Al final, el día de la entrega, este es el que mandan a plotear. Pues puede ser. O no. Lo guardan ya como un JPG o como un TIFF. Como un PNG. Entonces, lo voy a guardar aquí. Para poder seguir trabajándolo. Cuando me canse, cierro, prendo y abro el PSD con todas las capas. ¿Está claro eso? PSD. Ahora. Bueno, vamos a empezar por la planta. Algo fundamental de entender en esta técnica que les voy a compartir y este superpoder que les voy a dar hoy para que puedan hacer. No sé si han visto en las salas de ventas esas plantas de ventas, ¿no? No todo es técnico y constructivo. A veces también está la línea comercial. La planta de ventas, aquí se cobra entre 150 mil pesos, 450, 800, dependiendo de la envergadura, ¿sí? Y de la escala. Entonces, hay todo un mercado también, aparte del BIM, en este tipo de postproducciones que vale la pena rescatar. ¿Cómo hago? ¿Y qué hago? Lo primero que voy a hacer para mostrarles esta técnica es entender una cosa. Yo selecciono en el plano. En cualquiera de estos. Porque como esto está muy bien dibujadito, ¿sí? Empecemos, por ejemplo, con este baño, ¿vea? Ponerle aquí el enchape. ¿Será que todo esto le ponemos el mismo baño? Entonces, ya seleccioné el piso del baño. Aquí, bueno, aquí yo podría con la herramienta de selección rectangular que funciona con estos cuatro cuadraditos, me va a quedar imposible tomar pantallazo de todo, ¿no? Para eso está la presencial virtual. Pero ahí vamos con ciertas cosas. Estas herramientas de selección trabajan individuales, ¿sí? Que significa que si yo hago una selección, pues suelto las otras. Aquí la primera, ¿ven? Yo hago un pico. La varita es para seleccionar el tono o agregándole más selecciones. Entonces, yo puedo coger la varita, darle aquí a añadir selección y decirle, vea, yo quiero este pedacito, este pedacito. Este pedacito, ¿sí? Lo que va a tener es enchape este pedacito y me falta de pronto agregarle aquí un pedacito. Entonces, control más, me cambio de herramienta de selección, le digo, vea, agrégueme este pedacito de selección que falta y pongámosle acá su señor, pirlán, ¿no? Pirlán entendemos, vamos a dejarle pirlán, sí. Pirlán entendemos de ese elemento, si miran en sus casas, en un lado debajo de la puerta, cuando cambia de un material a otro, se suele poner un pirlán. A veces es en enchape, a veces es en madera, a veces es en metálico, whatever, pero aquí iría el pirlán. Entonces, hasta ahí llega. Voy a empezar con este sencillito. Yo lo único que hago en el plano es esto que acabo de hacer, seleccionar, no más. ¿Y ahora qué hago? Me paso al fondo blanco, ¿sí? Me paso al fondo blanco y le digo, control C, control B. He creado una copia de ese pedacito, ¿lo ven? De lo que va a ser enchape, ¿sí? Esa copia yo la puedo nombrar, claro, debería, enchape baño, por ejemplo. Y vamos a ir a un nivel más allá de lo que nos permite Revit. Se llama composición planimétrica o postproducción de planchas. Enchape baño. Yo podría con control C, y aprendanse esta, control C, ¿sí? ¿Qué pasa con control C,? ¿Qué pasa con control C, son tipsitos varios? ¿Qué pasa con control C, selecciono capa? Selecciono la capa. Pues miren que ahí está el PSD. Yo estoy aquí en mi sesión, ta, 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 8, apuntes, pantallazos, 10. Entonces, control C, ¿no? ¿Qué hace control C? Vean lo que hace. Díganme ustedes qué hace control C. Y ojo, porque el control C se debe hacer sobre el cuadradito, no sobre el nombre. Sobre el cuadradito. Díganme ustedes qué pasa cuando hago control C. Control C, ¿qué notan? Control C, ¿qué notaron? Bueno, seleccionas solo la capa, ¿no? No todo, si ven el punteadito, seleccioné solo la capa. Ah, bueno, ¿y cómo deselecciono? Bueno, con control D, con control C, selecciono la capa. Bien, color más didáctico. Y con control D. Vamos a darle control D. ¿Qué creen que hacemos? Entonces, díganmelo ustedes mismos. Vea, control clic. Y control D. Suelto la selección. ¿Eh? Suelto. Esto lo pueden repasar en casa con tranquilidad, ¿sí? Aquí quedan los temitas claritos. Entonces, tranquilos. Pues, vea. Control clic, selecciono capa. Y control D. Suelto. La selección. Un poquito más para arriba. Aquí clic derecho. Con clic derecho selecciono el layer. O me paro acá, ¿no? Clic derecho. Clic derecho sobre el elemento. O me voy al layer. ¿Vale? Ahora. Estábamos acá. Entonces, como ya entendemos. Y podemos. Yo puedo darle control clic. ¿Ven? Y decirle, vea. Yo quiero esto que me lo pinte de azul. Con pintura. Y lo pinto todo de azul. Puedo darle opacidad. ¿Sí? Darle tonitos. Tonitos. Quisiera, ¿no? Tonitos podría ser. Eso es como lo que hicimos en Revit. Pero si yo quiero ir más allá. Un poquito más real. Así la textura. ¿Listo? Aquí también se puede. En Revit es complicado. Como la escala. Aquí es. También complicado. Pero son dos maneras de hacerlo. Y esto, pues, finalmente es un programa de postproducción de imagen. ¿Sí? Entonces, voy a hacerlo de otra manera, miren. Entonces, les voy a mostrar. Les comparto la técnica de la superposición de motivos. Para yo poder elaborar la técnica de la superposición de motivos, lo primero que necesito es tener motivos. Entonces, el motivo es la imagen, la textura que voy a usar. Así como si yo fuera un pintor, lo primero que hago es aquí en mi, no sé cómo se llama, pero mi paleta de óleos, pues, yo he hecho los colorcitos, ¿no? El amarillo, el rojo, el verde. Pues, hacemos lo mismo. Vamos a hacer nuestra paleta de motivos. Entonces, aquí ya cada uno tiene que tener su colección de texturas. Voy a abrir unas que yo tengo aquí, miren. Por ejemplo, las bajan de Google. Debe estar acá. Entonces, veamos baldosas. A ver, baldosas. No, ¿qué va? Hagamos el proceso entero. Hagamos una nueva carpetica. Entonces, me meto a Google y pongamos cerámica baño. A ver cuál nos gusta. Una bien bonita así. Texturas. Vamos a ver, texturas. Uy, vea, todo eso es cristalac o porcelá. O porcelán y crón se llaman. Vidrio pur, perdón. Vidrio puro, cristalac. Este fue el que pusieron en agua. Entonces, no sé, me gusta. Ya esto va muy en el diseño interior de cada uno, ¿no? ¿Cuál le gusta? ¿Cuál no le gusta? Bueno, me gusta este suavecito. Bonito, ¿eh? Y de pronto este... Uy, vea, este me gusta. Me gusta esta piedrita más bien. Entonces, vamos mirando nuestros materiales. No tienen que hacerlo igual al mío, ¿no? De eso se trata. Que ya empecemos a darle variaciones. Entonces, guardemos esta imagen como en chapes. Vamos aquí a nuestra clase. Expresión 6. Texturas. No tenemos una carpetica de texturas. Bueno, vamos a empezar a hacer una carpetica aquí de texturas. Texturas. Y esto sería en chapé 1. Este está como muy igual. Este me gusta. Chapé 2. Pongámosle este. Pues ahora vienen que de sketchbook no sé qué. Entonces, pues, hace uno como el recorte, ¿no? Bueno, el pantallacito, si el formato no es el que uno busca. Vamos a ver el chapé 2. Sí, voy como mirando. Bueno, este es. Y los abro acá. Voy a abrir esos dos en chapés, por ejemplo. En chape 1 y en chape 2. A ver con cuál se ve mejor. Y lo primero que yo debo hacer para poder aplicar la técnica de la superposición de motivos, pues, es crear motivos, ¿no? Los motivos son estas texturas. Yo puedo abrir muchas de una vez o estas dos. Y las convierto en un motivo. Le voy a decir, vea, edición, edición, definir motivo. Más adelante veremos cómo definir un pincel, definir motivo. Listo. Con ese nombre. Ahora esta, edición, definir motivo. Sí, ni siquiera le cambio el nombre con el que está. Listo. Perfecto. Hasta ya la puedo cerrar. Y vengo acá. Entonces, ya cuando tengo cargados mis motivos, pues, yo lo que hago es darle un efecto a esta capa. ¿Sí? Me paro encima de la capa y le digo, vea, superposición de motivo. Sí, este es el efecto. Voy a tomarle pantallazo porque este me parece importante. Me paro encima de la capa y le digo, vea, superposición de motivo. Ahí queda chiquito, pero ahí. Ahí se entiende. Sí, ese es el efecto después de haber creado los motivos, ¿no? Superposición de motivos. Ahora. Ya tengo mis. Aunque yo haga una, estoy seguro que van a coger cómo hacer las demás. O sea, es que el tiempo nos dé. Entonces, ¿qué hago acá? Me paro encima de la capa y le digo acá efecto. ¿Qué efecto? Superposición de motivo. Miren, cuando yo le doy superposición de motivo, él automáticamente adquiere los motivos que tiene cargados. Entonces, voy a cargar. Esto será pasto, ¿no? Esto no es pasto. Esto es concreto, ¿no? Esto es porcelanato. O cerámica de baño, vea, esta. O esta. Entonces, aparte de eso, yo le puedo bajar la escala, ¿no? Está muy grande. Me gusta esa bonita, pero es más así. ¿O será que mejor la de rayitas? No. Me gustan más cuadritos. Eso. ¿Lo ven? Esto se llama superposición de motivo. Ahora, ¿qué más le podemos hacer a esto? Veo. ¿Qué más le podemos hacer a esto? ¿Sí? Entonces, le digo, OK. Entonces, vamos a empezar a ponerle texturas a esos pisos. Podría ponerle sombras. Voy a... Bueno, yo quiero resaltar las columnas en... Bueno, pongamos primero los pisos. Entonces, voy a hacer más motivos. Cada vez voy a repetir el proceso, pero cada vez lo voy a hacer más rapidito. ¿Sí? Entonces, bajémonos unos de pisos a ver qué tenemos de pisos. Yo quisiera como una pizarra gris, de pronto, así, o un porcelanato. Así que cada uno va mirando su diseño interior de pisos. Disculpen mis momentos. Bueno, qué pena. Estábamos en la textura, ¿no? Entonces, pizarra gris. Textura. Guardar imagen, ¿no? ¿Qué debo yo mirar cuando escoja una imagen? Que no empiece en un... O sea, que esté pareja de luz. Pero cuando empieza muy oscura y termina clara, se tailea. ¿Sí? Empieza a verse el patrón repetido. Entonces, de molesta pizarra gris. Yo creo que a todo. Todo va a tener menos aquí el patio. Es una doquina ecológica. Entonces, como voy a volver a seleccionar. Voy a volver a seleccionar. Me paro al DWG. ¿Sí? Me voy al DWG. Y voy a decirle esto es pizarra. Todo esto es pizarra, finalmente. Todo esto aquí abajito. Y como está bien dibujadito, pues, él selecciona. Y así como yo puedo... Aquí este pedacito. Y todo esto es pizarra. Así como yo puedo agregar a la selección, yo puedo quitarle a la selección, ¿no? Ya vimos cómo agregar a la selección. Me paso a esta herramienta y le digo agregar. Pero ahora quiero lo contrario. Ahora quiero es quitar esta selección, esta parte. ¿Sí? Entonces, le voy a decir acá, vea, quitar selección. Bien, aquí tenemos agregar y quitar selección, finalmente. Un momento. Un momento. Entonces, quitar selección y poner selección. Sí, esta es añadir. Y esta es quitar o restar. ¿Sí? Entonces, esta vez voy a quitarle a la selección. Ya no añadir, sino quitar, ¿no? Entonces, le digo acá quitar. Sin soltar la selección. Me acerco. Le digo, no, vea, señor Photoshop. Quíteme esto de aquí. Esto no. Y esto de aquí hasta aquí tampoco. Solo lo que es piso. Listo. Y aquí, este pedacito me faltó. Entonces, le digo añadir selección, ¿no? Yo mismo soy el que le digo, vea, de acá a acá. Bien, control más. Me acerco. Se ve bien pulidito. Listo. Ya, miren, tengo mi selección. ¿Qué hago? ¿Qué me sugieren? Salgo del DWG. Dejo la selección. Me voy al fondo blanco. Control C, Control V. Y hago una copia. Entonces, esto va a ser pizarra, piso. Piso oscurito. Abro mi pizarra. Vemos estos. Si yo ya tengo los materiales claros, pues abro todos los materiales desde el principio, ¿no? No tengo que... Aquí, pues los estamos construyendo. Entonces, le digo, lo abro y le digo, vea, edición, definir motivo, pizarra gris. Listo. Y aquí, en mi selección, que acabo de perder, pero que la tenía ahí listica, ¿no es cierto? Ya había hecho la copia. Simplemente le vuelvo y le digo, superposición de motivo. Vamos a ponerle esta vez en la pizarra, vea, es más chiquita. Eso, y por un momento no tan fuerte, ¿no? Yo le puedo mover opacidad, ¿sí? Si le sugería o qué tan fuerte que se vea, ¿no? No tan fuerte. Ahí, son insinuaciones. Y estas son cosas que en Revit no podemos manejar, porque Revit no es para postproducción de imagen. Revit es Revit, ¿sí? Tiene las cosas de Revit. O sea, aquí uno lo lleva a otro nivel. Este patio, bueno, este es un adoquín ecológico. Entonces, yo quiero buscar a ver una texturita de un adoquín ecológico bien chévere. Vean, me gusta esta. Sí, cualquiera, la que les guste. La rola de gine ecológico. Y la misma historia. Lo abrimos. Yo podría dedicarme a buscar texturas y después hago una sola guardada de motivos, ¿no? Yo estoy haciendo como una textura a un motivo, pero podría, todas de una. Definir motivo. Adoquín ecológico. La misma historia, ¿no? Es que sería adoquín ecológico. Voy a usar la varita. Queda más fácil. Entonces, le digo varita mágica, que me añada selección. Le digo, vea esto. Uy, vea, ¿cuál fue mi error ahí? Me paré en el layer equivocado, ¿no? Me voy al DWG, ¿sí? Escojo uno de los que tenga ahí. Le digo, vea, ya han visto. Seleccionen esto. Hago una copia del fondo blanco. Pongámosle adoquín ecológico. Y ya saben qué hacemos, ¿no? Le decimos control click. Superposición de motivo. Buscamos el motivo. Le damos la escala correcta que consideremos. Este es chiquito, porque si no, una persona entaconada dice. Y pues le bajo la opacidad, ¿no? Le bajo qué tanto quiero. Pero resulta que este pronto va un poquitín, nivelito, un poquitico más abajo. Pues, aparte de la barra de menús, aparte de la barra de herramientas, aparte de la barra de opciones de herramientas, aparte de las capas, aparte de los modos de fusión, pues tenemos los efectos. Entonces hay un efecto que me gusta poner cuando quiero dar profundidad que se llama sombra interior, ¿no? Yo puedo darle, perdón, aquí en el otro, sombra interior. Voy a darle un poquito de sombra interior a ese, ¿para qué? Para que, sí, se vea como... Ah, claro, yo puedo girarla, sí. Yo puedo darle hacia donde quiera, hacia donde va el sol. Voy a ponerla como por aquí. Sí, sí, que se vea que tiene cierto escaloncito, ¿no? Cierta bajadita y suave. También le puedo dar aquí opacidad, pero... Se vea más, es simplemente una insinuación. A un nivel un poquito más abajo. Está quedando una nota. Ahora voy con este, ¿no? Entonces este, pues, en verdad, está... De pronto, si lo selecciono, me voy al plano. Y pico acá, pues, me coge como hasta aquí, hasta la puerta, ¿no? Entonces ya sé que con mi herramienta rectangular, sustraer, le digo, no, vea, hasta aquí nomás, porque de ahí para allá va Pirlán. Ah, listo. Y a ese pongámosle... Voy a ponerle el mismo material de aquí. Pues, el mismo material del baño. Sí, para no poner tantos materiales. Bueno, pongámosle otro adoquín. Tampoco tan michicatos ahí con los materiales, ¿no? Listo. Pongámosle adoquín. Textura. Como este, ¿no? Este es como el normalito. Está como muy naranja. Está más como este, más... No tan naranja. Entonces, vean, lo que hay son texturas, ¿no? Adoquín 2. Volvemos aquí al Photoshop. Tengo la selección. Suelto. Fondo blanco. Control C, Control V. Adoquín 2. Cada vez más rapidito. Le doy su superposición de motivo. Ah, no, perdón. Lo abro. Ok. Lo convertimos en motivo. Edición. Definir motivo. Regreso a mi plancha. Retomo la selección. Efecto superposición de motivo. Le damos la textura escogida. Sí, bueno. Ahí me quedó un poquito por las letras. No me fijé. Ahí me hice bien la selección. Entonces. Y le damos la opacidad. Ahí que queramos, ¿no? Pues ahí me faltó. Fue como... Como esa partecita de la letra. ¿Qué más le hacemos? Muchas cosas puedo hacerle aquí. Voy a terminar de poner las texturas de piso. Pues pongámosle aquí el acceso, ¿no? Este mismo adoquín. Este mismo adoquín exterior. Cometer muchos materiales. Pues volvemos aquí. Le seleccionamos lo correspondiente. Hago una copia. ¿Por qué hago una copia y no pinto encima? Pues para poder manejarlo con capas. Que tenga acceso a todas las propiedades de capas. Sombras, efectos. Sí. Si yo pinto ahí encima, pues es como si fuera pintura. Pero no es una capa en sí. Entonces no se puede manipular mucho. Adoquín exterior. Pongámosle a este mismo. Entonces le ponemos superposición de motivo. Y bajémosle un poquito la opacidad para que no le quite tanto protagonismo, ¿no? Es una insinuación. Y así podía coger cosita o mentiras, ¿no? Dejémoslo. Ese adoquín se ve... Se ve chévere, ¿no? Entonces yo puedo volverme a meter al efecto, volver aquí a su proceso y decirle, ¿no? Déjamele toda la... A ese material se ve como mejor todo oscrito. Lo mismo a este, ¿no? Adoquín 2. Te meto al efecto. ¿Sí? Me paro encima del efecto y vuelvo y le subo la opacidad. Si quiero verlo un poquito más. Así como pixelado. O yo puedo volverle a dar otra superposición de motivo encima, ¿no? Cambiamos aquí. Yo puedo cambiársela, ¿no? Volver a corregirle aquí algo pasó con ese ladrillo. La escala. ¿Será qué? Quiero que me quede como parecido, ¿no? Ven, ¿cómo ven la técnica? Para poner texturitas. Supongamos que vamos a ponerle un pasto aquí atrás. Y vamos a dibujarle algo de pasto. Entonces, ¿yo qué podría hacer? Podría... Y aquí podrías las escaleras, todo, pintarle esto de negro, las columnas. Las columnas. Y podría hacer un cuadradito acá. Eso de las columnas también lo hubiera podido hacer desde el Revit, ¿no? Dándole un patrón de relleno... De relleno sólido. Pero la idea era ver Photoshop. Este le digo control, clic. Es color negro. Y pintémoslo de negro, ¿no? Ya sabemos, bote de pintura, negro. Control de suelto y ya me queda columna. Lo paso arriba. Pasémoslo arriba para que esté encima de todo. ¿Sí? Es más, voy a hacer una capa a otra carpeta, bien organizadito, que se llame columnas. Y así voy yo organizando toda mi información, sobre todo para que me trabaje como unidad y como carpeta. Entonces, vean, esta voy a copiarla acá. Copiar este eje. Voy a ponerle negrito. Y ahorita le pongo un poquito de sombra para que dé un poquito más de efecto 3D. Y estas todas las selecciono y con control-E, control-E, las vuelvo una. Y a esta yo le puedo dar sombra. Pongámosle un poquito de sombra paralela. Y esta sombra paralela yo le doy distancia. Le va a bajar un poquito la opacidad, ¿no? Se ve ahí que hay como una sombrita ahí que se vea levantado, ¿no? Vean. Y este, pues, eje, pues, ya es como el mismo, ¿no? Entonces, esto no es de cinco minutos, ¿no? Es de sentarse a disfrutarlo también, a hacer una planta diferente. ¿Cuándo les van a pedir eso? Cuando les pidan el brochure. Pueden hacerlo desde Revit o pueden ir un paso más allá y hacerlo acá, ¿no? Bueno, eso ya, como les digo, nosotros les mostramos las posibilidades. Ya ustedes, pues, vean cómo quedó chévere. Bueno, y aquí estaba en voladizo. Entonces, pues, porrémosle aquí no hay columna. Parece ser un diseño. Sí, pues, le borro ese. Listo. Entonces, vamos con un poquito con el exterior. Los muebles, vean. Los muebles en internet, ¿no? El internet. Bueno, no conceptualizamos. Ahí se las dejo si cada uno quiere conceptualizar. Muebles, bien. Ponen internet. Muebles PNG para planos. Muebles PNG para Photoshop. Y le sale muchísimos. Muchísimos. Entonces, nosotros tenemos un sofá, un inodoro, lavamanos. A ver, ahí tenemos. Que salga baños, baños. Una mola aquí. Muebles, baños. Sí, no hay necesidad de reír. Uf, esta belleza. Ya. Entonces, pues, los bajamos, ¿no? Dejemos este. O los renderiza uno desde Sketch, hablo modela, los renderiza. Un momento aquí, lavamanos bonito. A ver, esta me gusta. Muy bien. Lavamanos y la ducha, sí dejémosla así. Entonces, yo puedo coger esta imagen. Si le voy a guardar imagen. Bien. Si es PNG, bien. Si no, me toca, pues, arreglarla. Entonces, texturas. Tengámosle aquí, aparte, texturas, mobiliario. Mobiliario. Me quedan unos 40 minutos. Está muy bien. Entonces, esto es inodoro o sanitario. Sanitario, JPG. Lavamanos. Entonces, cuando no los consigo PNG, sino JPG, pues, me toca editarlos en Photoshop. Muy sencillito. Simplemente los abrimos. A ver, en mobiliario. Y con lo que ya sabemos, voy a trabajar, ¿no? Yo no voy a usar una herramienta que no hayamos visto, vean. Entonces, mucha atención. ¿Cómo paso esto de aquí a acá? Cerramos este adoquín. Sí, ¿cómo paso esto de acá a acá? ¿Qué herramienta se les ocurre para pasarlo? Denme en un segundo recargo mi vasita de agua mientras piensan y ya me dicen, ¿vale? Un momentico. De nada más juzgados, no quiero información, no puedo痛 nada más oír Kids. Ustedes tenemos datos, ¿sabes? Un momentoico, un momentoico. P diferente, el momentoico. PotEś, ser momentoo. Pot像. Un momentoico. Lo, petite, la documentation. Lo que pasa. Es que antes forestillamos estos datos... Un momentoico clos跟 gente. Lo, 2020. Lo moral las flrin extrañas. Nosotros. Lo, la autorizamos más. Gracias. Listo. Entonces, ¿qué dicen? ¿Cómo la pasamos? ¿Qué se les ocurre dentro de las herramientas que ya hemos visto? Doble clic, Juan, doble clic. Cuando yo quiero desbloquearla para que no me quede como bloqueada, le digo doble clic al candado y pues ya la puedo manipular acá, ¿no? Pero igual sigue con el reborde blanco que no necesito, ¿no? Entonces, ¿qué se les ocurre? Pues varita mágica, vean. Varita mágica, que me seleccione el blanco. Listo, vea ya. Ah, pero me seleccionó el blanco y yo necesito ese lavamanos, vean. No pasa nada, le dan selección, invertir. Selección, invertir, selección, ¿no? Sacamos un pantallazo de esto. Ah, pero es que lo que tengo la selección ahí, vean. Entonces yo le digo selección, invertir, selección, ¿sí? Entonces él ya me selecciona, me selecciona esto. Y ya le digo control-c, control-c de copiar, control-v. Vean, vean. Y mire lo bonito aquí, aquí entendemos lo chévere del PDF de AutoCAD, ¿no? Miren dónde está. Está debajo de las líneas. Eso no lo podemos hacer con el PDF de Revit, ¿sí? Por si yo tuviera unos muy buenos achurados, un muy buen diseño de adoquines en AutoCAD, pues no debo perderlo, ¿no? Puedo ponerle un colorcito debajo de las líneas. En este caso, como es el lavamanos, valdría la pena, así como hicimos con las columnas. Vean que yo copié después las columnas, copié después toda la carpeta o un chapulote. Pero todo esto lo podemos meter dentro de la carpeta, ¿no? La idea es ser organizados porque miren cómo se van creciendo los layers, ¿no? En cualquier momento, pues tenemos un sin número. Pues voy a hacer otra carpetica muy organizado que se llame muebles, mobiliario. Y esta es la capa de ambientación, ¿no? Bueno, cómo van ahí nuestras capitas. Entonces, en esta de mobiliario, pues está metido el lavamanos, ¿sí? Lo voy a meter aquí en la de mobiliario. ¿Y por qué se me está viendo debajo de las líneas? Claro, pues porque está debajo de la capa de WG, entonces lo pongo arriba. Le digo, no, la de WG va abajo. Lo metí, ¿no? Le digo, de WG, pónganmelo aquí abajo. Y mobiliario va arriba. Ah, vea, que ya mobiliario. Y ahora le doy un poquito de opacidad para poder escalarlo. Y le digo edición, transformar, escala. A ver si... Un saludo, tomamos el pantallazo. Aquí otra vez. Vamos aquí, ¿no? Miren, esta herramienta, esta es otra de Photoshop, ¿no? Esta es para recortar. Entonces, yo enmarco lo que quiero y simplemente le doy enter y ya me recorta el resto. Y ahí se me soltó. Entonces, herramienta, escala, vean. Aquí en edición está todo lo de editar. ¿A qué me refiero? Rotar, escalar, mover, ¿sí? Y más. Girar, invertir. Le damos aquí a escalar, edición y transformar, escala, ¿no? Y ahí están todas las herramientas de transformación. Voy a ver cómo. Voy a ver cómo. Entonces, esto es escalar, ¿no? Escalar y herramientas de transformación o de edición. Y listo. Entonces, ya simplemente lo escalo, ¿no? Le digo edición, transformar. Miren que está escala, rotar, sesgar, distorsionar, sin cacharrelo. Tip. Si yo no le doy shift, pierdo la proporción, ¿no? Cuando vayan a escalar, siempre denle en shift para que no pierda la proporción. A menos que en verdad no tenga la proporción como este. Pues, nadie vio, nadie vio. Ahí lo estiré un poquitín. ¿Sí? No se hace eso. No tengo mucho tiempo para buscar el lavamanos que hay. Bueno. ¿Y qué me sugieren para darle un poquito de 3D? ¿Qué podría hacer dentro de lo que hemos visto? Darle algo de profundidad. ¿Qué se les ocurre? La sombra, ¿no, profe? La sombra paralela, ¿no? Porque hay dos sombras. Está la sombra paralela y la sombra interior. Entonces, vamos a darle la sombra paralela. Perdón. Aquí estoy como en todo, ¿no? El lavamanos. El efecto es el lavamanos. Entonces, sombra paralela. Miro que tenga la misma orientación porque, pues, si el sol va para allá, va para allá para todos, ¿no? Una sombra para acá, la otra para allá. ¿Cuánto quiere de sombra? No mucho. Es una leve insinuación. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahora el inodoro, bueno. La misma historia. Sí. Control A, ¿no? Yo puedo para seleccionar la herramienta de rectángulo o Control A. Herramienta de rectángulo, Control C. Lo pegamos. ¿Y qué hago aquí? Lo mismo. Varita mágica. Varita mágica. Desde que haya unido. Si fuera el mismo tono, grave. Grave. Pero no es tan grave. Podemos hacer cosas. Resulta. ¿Sí ven lo que está pasando? Porque él selecciona por tonos. Como están tan parecidos. Pero resulta que la varita mágica funciona con otros valores. De nuestra barra de opciones, de herramientas. Dice que la varita mágica también tiene opciones. Y una de esas es tolerancia. A mayor número de tolerancia, menos identificación de rango de tonos. A menor número, pues más. Entonces voy a ponerle, ¿no? Gámosle 10. A ver si de pronto con 10. Entonces cambio el valor. 10. Control D. Suelto la selección. Y vuelvo a ver si. Ah, vea. Mire que con tolerancia 10 ya perfecto el recorte, ¿no? Con 30 ya perdía la tonalidad y se me metía. Eso pasa mucho. ¿Listo? Entonces, el mejor apunte es la clase, ¿no? El PDF no está tan completo, pero la grabación es mejor. Solo véanlo, repásenlo y sin pensar mucho fluyan a producir. Y borro. Y la misma historia, ¿no? Le ponemos un poquitico de opacidad, edición, transformar, escala. Y pues lo escalamos. Ah, que la proporción es diferente y se me ve el inodoro de abajo. ¿Qué hacemos? Pues la buena noticia es que todo se puede borrar también, ¿no? Bueno. Pues, digamos, ubiquemos este acá. Pero se me ve el lavamanos de abajo, vean. ¿Qué hago? Borrelo. Borrelo. Entonces, me voy al DWG. Pico esto. Y lo borro, pues, en los 7 DWGs que tengo, ¿no? Ah, y me quedó el pedacito de piso. Bueno. Debí haber hecho eso. Sí. Todo tiene su lógica constructiva también. Aquí, ¿qué debería hacer? Volver a coger el piso. Sí. Volver a coger el piso y volver a ponerlo. Ya sin ese pedacito porque me guardo el contorno. ¿Vale? Se me va el tiempo, pues, lo hacen ustedes, vean. Y le ponemos su sombrita paralela. Wow, vean cómo va quedando de bonita esa planta. Los muros. Podrías seleccionarlos, pintarlos, ¿sí? A mí no me interesa, en este momento me queda imposible acabar todo 100%, pero sé que ustedes lo harán. Si no me interesa es mostrarles el know-how, ¿no? Lo que empresarialmente se conoce como el know-how, la manera de hacer las cosas. Solo la práctica y la disciplina, pues, llevarán a hacerlo un poquito mejor cada día. Entonces, uno encuentra muebles, ¿sí? La idea es que ambienten la planta. Tenemos unos sofás ahora. Unos sofacitos bien chéveres. Una salita, ¿sí? Mejoran lo que hay ahí. Si ahí no quedó bien la sala, pues, la hacen mejor. Sí, vamos a darnos un descanso de tres semanas, de tres sesiones. Hoy, las otras dos, de la parte, digamos, BIM. Ahora vamos, dejemos un momentico el ingeniero, arquitecto, constructor aquí, y entremos en el artista, soñador, que dibuja. ¿Vale? Entonces, yo creo que lo que iba a conseguir, iba a conseguir acá una sofá y el pasto, listo. Ya, la otra clase, le ponemos pinceles a la vaina. Primero, la basecita. Sofás, PNG, en planta. Entonces, sofás, en planta, PNG. Esa. A ver, a ver, ¿no? No lo voy a pensar mucho, ¿no? Este. Me gusta. Dos iguales. Y hay varios, ¿no? Miren que hay un sin número de... Pues, esto ya es archivo web. Este archivo no guarda. Pues, nos obligan a irnos a la foto. A ver, a la foto. Sí. No tienen que revisar que el archivo que está guardando, pues, sea guardable, ¿no? Si no, pues, ya saben qué hay que hacer. Entonces, estos no están tan buenos. A ver, esto sí se... Uf, ve a esta paginota que encontramos aquí, ¿eh? A ver, guardar imagen, ¿no? Shooter stock, nos cobran. Entonces, pues... ...en que nadie vea. Se ve, quizás. Y bueno, lo bajamos. Y lo montamos acá. En donde guardamos nuestros mobiliarios. Están en texturas. Se ve, guardamos el sofacito. Misma historia. Ya sabemos. Le bajamos a la tolerancia hacia algo. Selección invertir. Control-C. Control-V. Está como muy gris, sobre gris, sobre gris. Voy a ver. Es el afán. De verdad, hubiera pensándolo mejor. Le hubiera puesto como un sofá ocre, amarillo. ¿Será que todavía puedo? Pero, por supuesto. Estamos en Photoshop. Aquí el límite, en verdad, es la imaginación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues, vean. Control-Click al sofá y de pronto debemos de un equilibrio de color, un efecto. Yo quiero que vayan como hacia el amarillo, un poquito naranja, así bien moderno. O sea, es muy frío, muy fresco el ambiente, el espacio. El color se lo damos en el mobiliario. ¿Sí? El resto es muy, muy sobrio. Pues, sí. Me gusta como ese amarillito ocre. A ver, en las iluminaciones, ¿no? Ya queda mucho colorcito. Sí, eso. Así que le de un poquito de vida a ese espacio. Listo. Y, como ya les dije, cuando yo quiero unir dos capas, unir dos capas, control-E. Dámole tipsito a ese, como tal es importante. O flatten, ¿no? En AutoCAD lo llamábamos flatten. O unir dos capas. En AutoCAD hay un comando que es flatten, que es para hacer eso, ¿no? Es cuando uno une dos capas y lo hacemos, pues, finalmente con control-E. Aquí, control-E, cubo-MAT urbano. Ahí, cubo-MAT urbano. Sí, ya cada uno... Hay cosas que tienen que descubrir ustedes mismos por ustedes mismos, ¿no? Su estilo, su proporción. Yo los iré orientando. Pero, pues, eso es algo muy personal, ¿no? Ahí va el apunte. Sería control-E, flatten. Sí, o unir capas. Esto y este, pues, lo copio. ¿Cómo copio? Muy fácil, pues, puedo pararme control-Click y hacer un control-C, control-V. Esa es una. O puedo decirle flechita, flechita, y con alt, alt y flechita, arrastro, ¿no? Esa es otra. Y luego edición, transformar, rotar. Y así con la mesita de centro, con todo. Lo mismo. Y pongámosle, unamos estos dos sofás. Aquí me queda uno de más. Estos sofás. Sí, yo voy uniéndola ayer, para que no me queden 80. Ya este, démosle su sombrita paralela, ¿sí? Para que tenga un poquito de 3D y se vea como un cierto volumen. Pues, la matica, ¿no? Y esto ya es lo que conocemos como una planta de ventas que se va armando mucho más allá del Revit. Entonces, démosle un poquito de expresión exterior. Y aquí me faltó este pedazo. Esto me quedó como choneto, en verdad. Esto lo da Revit. Y aquí hay un sinnúmero de cosas que podemos hacer. Voy a empezar a jugar aquí ya un poquito más tranquilamente. Entonces, yo podría, primero voy a ponerle como un pasto aquí. ¿Sí? Ya me quedan media horita. Perfecto. Voy a ponerle como un pasto, que ya sabemos que, pues, finalmente es como hacer una selección. ¿Sí? Yo podría hacer esto. Y... recortarle, ¿no? Quitarle esta de acá. Es que aquí tenemos un cuadrado casi que perfecto. Entonces, es muy fácil. Sí, le recorto este pedazo de selección. Que ahí adentro no voy a pintar nada. Esto, ¿no? Y hago una copia de eso. Entonces, hay control B, pasto. Sí, este, pues, ya sabemos que no es más que ponerle una superposición de motivo del pasto que queramos. Está bien. De pronto la escala muy grande, ¿no? Muy pequeña. Listo. Le muevo la opacidad porque no lo quiero tan fuerte, ¿no? De pronto no me gusta. Está como muy amarillo. Entonces, puedo darle un efecto, tono, saturación y mandémosle más hacia los verdes un poquito el tono. Eso. Y luego, pues, para que no queden dos layers, le digo control E. ¿Sí? Y esto, pues, va a émole. ¿Sí? Y sobre esto, pues, yo podría... Démosle a esto... Yo podría pintar aquí una sombra, ¿no? No todo en Photoshop. Sale, ¿no? No todo en Photoshop. Sale, ¿no? Con herramienta de lazo poligonal, por ejemplo, pintar, ¿no? Eso se trata del Photoshop. Yo puedo pintar, hacer una selección. Y digamos que... Veamos que viene como una sombra. Voy a crear una sombra bien fuerte para darle más carácter a ese proyecto. Entonces, miren que la dibujo. Me voy a... A mi fondo blanco. Control C. Control V. Voy a ponerle sombra, ¿no? O sea, no todo tiene que ser automático. Nosotros pensamos y podemos razonar. Vea cómo se ve bien esa sombra blanca, ¿no? Podría ser blanca. Eso podría ser, ¿no? Podría ser negra. Después picamos la sombra. Y le decimos edición rellenar, ¿no? La edición... A ver qué pasó. Me salí del layer acá de pronto. Se me hizo sombra, ¿no? Sombra, sombra, sombra. Ya. Tenemos lo de negro. Uf. Uf. Sombra. Uf. Uf. ¿Sí o no? Como les digo, pues esto no es cuestión de un minuto, ¿no? Pero, uy, bueno, aquí en verdad está como mal, ¿no? Porque este es el acceso y aquí no debería haber sombra. Pero quería mostrarles el efecto de cómo crear una sombra en fachada o en planta. Yo las dibujo, ¿sí? Digamos que sí. Ahora, en Photoshop, y con esto me despido hoy para... Para que curioseen, ¿no? Porque solo depende de ustedes que esto sea muy light o muy enriquecedor. Depende de lo que hagan en casa, ¿no? Yo les cuento los secretos. Le faltan arbolitos. Entonces, en una época, uno, como todo, ¿no? Vamos a hacer varias maneras de hacerlo. La primera, ya la sabemos. Google, árboles en planta. Sí, voy a mostrarles tres maneras de hacerlo. Ya ustedes deciden. Yo, ¿en qué onda ando? En la última. Pinceles, crear, dibujar. Pero la inicial fue esta. Entonces, ¿uno qué hace? Pues baja un árbol que le gusta. De todos los que hay, lo guarda. Bueno, y esto también lo puedo convertir en un pincel, ¿no? Es que el límite es la imaginación. Árboles. Es la primera manera que yo podría embellecer, ¿no? Tampoco hay que darle color a todo porque, como les digo, ya mucho satura y ya, uy, redunda, ¿no? El color como... Bueno, hoy estamos muy comerciales, ¿no? Una feria inmobiliaria. Entonces, la primera que yo hacía normalmente, y más urbano y todos los que hemos caminado por la composición y postproducción y este otro. Pues es esta, ¿no? Es coger un árbol y abrirlo. Ah, texturas. Y esta es la primera. Que se puede y es muy válida, ¿no? Ya sabemos. Entonces, miren, aquí está que les voy a botar. Mucha atención. ¿Cómo recorto ese árbol? Sin que me toque ponerme a hacer. Vea, si varita me recortó por fuera. Y aquí adentro, ¿qué? Ahí todos estos blanquitos, clic, 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 ¿no? ¿Qué mamera? Imposible. Pues vean que no. La varita mágica trae una herramienta muy importante que es esta. O sea, una propiedad, una ayuda. Es contiguo. Cuando está chuleado contiguo, él me selecciona el contorno, ¿no? Él no se mete al interior. Cuando yo le deschuleo contiguo, este vale la pena, pantallacito. Es chuleado. Sí, este contiguo. Sí, este contiguo. ¿Qué hace ese contiguo? Pues lo que hace es que él nos selecciona todo el tono. O sea, ya por más que haya un contorno, él nos va a seleccionar todo el color blanco. ¿Sí? Cuando yo descliqueo el continuo, él nos selecciona todo el color blanco. ¿Sí? ¿Sí? Contiguo, varita mágica. ¿Sí? Cuando le deschuleamos contiguo... Entonces, acá cerré el árbol, lucha pelota. Entonces, les comentaba que con varita mágica, al deschulearle contiguo, pues él selecciona todo lo que es blanco. Entonces, va a subirle un poquito más la tolerancia, 30, que me seleccione el más finito, listo, ya invierto selección, invertir, control C, control B. Y, ojo, ¿no? Entonces, arriba. El mobiliario, ¿no? Este viene en ninguna de estas, en verdad está ahí afuera. ¿Sí? Podría crear una capa de vegetación, por supuesto. Entonces, creemos una de vegetación. ¿Sí? Y este que es el árbol, entonces, va acá, vea, árbol. Y esta es la primera manera de poder hacer eso. Muy usada. Muy bonita, ¿sí? Se ve muy bien, del árbol se ve muy bien. También le puedo dar sombrita a ese árbol, vea, sombra paralela. ¿Sí? Envejecer un poquito todo lo que vamos poniendo aquí. Vale, con control T, sí, listo. Vale, buenísimo. Claro que sí. Bienvenido a todos los aportes, ¿no? A veces yo no uso mucho los shortcuts, pero control T, listo. Chévere. Control T. Eso. Muchas gracias. Y esa puede ser una, ¿no? Yo podría copiar este árbol, a este árbol, dale tonos de tonalidad. Y vamos a este árbol. Puedo darle tono saturación y, pues, porque en la naturaleza no hay dos cosas como iguales, iguales, ¿no? Siempre tienen una leve variación o en tono, o en escala, o en tamaño. Sí, entonces, yo pregunto, este es un poquito más chiquitín. Y, pues, en la naturaleza no hay dos cosas iguales, ¿no? Lo gira, lo rota. Entonces, esta es una manera de hacer las cosas. ¿Qué más podría yo hacerle? Bueno, ahora les cuento la otra que estoy investigando, ¿no? Entonces, todo empezó en esa conferencia. No, ya había empezado mi exploración previa. Entonces, yo puedo y todo empezó acá, vea. Y les voy a contar qué hice, porque no se los voy a regalar. Yo no les voy a dar el pescado, yo les voy a enseñar a pescar. Convertí todos los bloques de árboles al investigar los concursos ganadores de la universidad. Ibagué, me conseguí los mismos bloques de árboles, porque eso empieza, eso es algo que hace la oficina muy personal. Entonces, todo empieza aquí, en los bloques de árboles. Entonces, ¿yo qué hice? Para que lo hagan. Sí, vamos a darles dos maneras más, todavía me quedan 20 minuticos. Vamos a aprovechar estas sesiones al máximo. Paréntesis en el BIM. ¿Dónde lo guardé? Ya. Entonces, eso lo tengo por acá. Entonces, me metí a BiblioCAD y me puse a buscar los que me gustaron, ¿no? Esa es la invitación. La manera de que encontremos nuestro estilo es que cada uno busque lo que le gusta. Puede que el norte a unos, entonces, baje de frente, baje en planta, porque esta técnica, bueno, de frente lo vamos a trabajar en corte, fachada. Dediquémonos a planta. Entonces, me bajé los bloques de árboles, vea. Y lo que les voy a enseñar, el superpoder que les voy a dar es cómo crear sus propios pinceles para que simplemente con un clic, 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 podamos ambientar como lo hacen los concurseros duros. No es que estén mal las imágenes, ¿no? O una mezcla, ¿no? O sea, aquí no hay reglas. Aquí no hay verdades. Uno más uno aquí no es dos. Aquí uno más uno puede ser mil. Sí, aquí el límite es tu imaginación. Entonces, lo primero que hice fue buscar estos bloques para crear pinceles. Yo podría crear un pincel muy fácil, vean. Voy a hacer aquí uno. Les muestro aquí rapidito. Sí, yo podría decirle simplemente antes de... Pero hice lo que hice pues cuando me di cuenta que no tenía tan buen pulso. Pero yo podría crear aquí esto y decirle, vea. A ver, vamos a hacerlos todos. Voy a crear un arbolito acá y le voy a decir transform... Perdón, le voy a decir contornear de negro. Listo. Eso. Y ahora me voy a inventar aquí con un pincel o con línea. ¿Sí? Aquí hay pincel, línea. Yo puedo escoger un pincel. Y aquí hay muchos predeterminados. Después les doy en internet. Bajar pinceles de Photoshop salen muchos. Voy a escoger uno normal. Vea, aquí cuatro, cuatro. Listo. Con ese trazo. Entonces, yo aquí podría darme las de artista. Este super árbol. Supongamos. ¿Cuál es el secreto cuando yo empiezo a componer, a dibujar en Photoshop? Crear capas. Entonces voy a crearle otra capa aquí encima para darle un verde. F7. Que no hay más clases de todo esto. Entonces, le creo otra capa. Y aquí va a pintar. Esto va a pintar. Pintar mi arbolito. Si yo quiero un verde, ahora escojámosle un pincel bien chévere. Pues me vengo aquí arriba. Aquí tengo infinidad de pinceles que he venido bajando. Muy sencillo. A ver uno de estos. A ver cómo pinta. A ver más tamaño. Está muy chusudito. A ver este. Bueno, este me gusta más. Entonces, como lo tengo en una capa, pues ya puedo empezar. Bueno, aquí sí ya va el arte. Va el arte de cada uno, ¿no? Voy a empezar aquí. Voy a darle la parte de sombra. Y de pronto démosle un verde más clarito. Aquí arriba. Sí, que tenga unas. Estoy inventando aquí. De pronto la parte de mayor luz. Pongámosle un amarillo. Pongámosle esa coronita ahí en blanco. Entonces ya esto yo, pues yo le puedo dar aquí opacidad, ¿no? Es una leve insinuación. Sí, me puedo pasar abajo de las líneas. Puedo desbloquear aquí el candado para que el verde me quede abajo. Puedo quitarle esa capa de blanco. Ya sabemos cómo. Sí, convertirlo en PNG. Lo que sea. Y esto, pues, que no me quedó así súper guau, ¿no? No hay más tiempito. Yo puedo decirle, vea, defíname esto como un pincel. Entonces voy a ponerle árbol mío expresión 6. Esta es la primera lección, ¿no? Cómo crear un pincel, vea. Entonces le voy a decir edición, definir valor de pincel. Pantallacito de esto de pronto. Voy a definir valor de pincel. Gracias. 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 Quedó, pero súper grueso. Bueno, todavía no lo voy a guardar. Sí, se lo vamos a cargar ahí. Entonces pongámosle... Ah, no, esto es... Esto es apunte, ¿no? Pues esto es 16, crear pinceles. Este ya es un Photoshop avanzado en el que estamos. Y esta, pues, sería la segunda manera, ¿no? Yo aquí simplemente, cuando ya lo creo, me vengo aquí y creo una capa nueva, ¿no? Le digo árbol, pincel, árbol de pinceles, porque es la importancia de la capa, pues, para poder prender y apagar cuando yo quiera. Y me vengo aquí a los pinceles, ¿sí? Y he creado varios, ¿ven? Miren, estos todos, bueno, estos son los que creé a partir de los bloques de AutoCAD. Y estos son dibujos míos, como a lo maturbano. Maturbano, algo que le aprendí de él porque interactuábamos, un bacán, de hecho. Él crea sus pinceles, bueno, empecé a crear mis pinceles también. Los invito a crear sus pinceles, a personalizar su estilo, su imagen corporativa, su ser. Pues, vean, ya cuando yo hago esto, pues. Ah, bueno, cuando es pincel, él funciona a partir de un color, del color que yo tenga acá. Entonces, ¿sí? No sale como con colorcito, yo voy a decirle que me pinte como un verde. Yo no les puedo decir cuál método de expresión sea mejor. Yo solo puedo mostrarles las maneras en que pueden hacerse. Sí, entonces, vean, hagámosle aquí un 800. Pero ya cuando es pinceles, pues, yo. ¿Lo ven? Entonces, esa es otra manera de hacer, vean. Ese fue un pincel mío. Ese me dice, no quedó tan mal, ¿no? Vean, quedó chévere. Entonces, ¿qué tipo de expresión quieren dar? Ahora vienen las de, y es depende. Para un esquema inicial, yo usaría mucho pincel. Ya si estoy muy fotorrealista, pues, imágenes, ¿sí? Yo no les puedo decir cuál. Yo les muestro las maneras y las posibilidades. Ahora vamos con el ejercicio que les comentaba, ¿no? La tercera. La primera es imagen. La segunda es crear mi pincel. La tercera es, bueno, usar los que ya vienen predeterminados. Entonces, antes de mostrarles, porque es que en verdad no vienen. Y uno en internet encuentra algunos, pero, sí, yo he bajado todo esto, pero los más lindos son los que hice yo. Yo encuentro todo esto, pájaros. Ya llegaremos un poquito a esto. Pero en planta no tenía muchos. Entonces, ahí fue cuando se me ocurrió la gran idea de hacer esto. Que les voy a mostrar para que lo hagan. Porque no les puedo regalar estos pinceles porque les haría un daño. Lo que sí puedo hacerles es mostrarles cómo hacerlo. Entonces, se me van y bajan los bloques que les gusten de AutoCAD. Se meten al AutoCAD. Hacen un ploteo PDF. Que ya conocemos cómo se hace. ¿Cierto? Todos estos pinceles he bajado, ¿no? Estos vienen en ese formatico. La próxima les muestro cómo. Les pongo unos links para que bajen. Quiero mostrarles acá lo que hice. No lo encuentro. Árboles. Ah, ya. Entonces, de esos árboles, ¿qué hice? Pues, me ploté la plancha entera. ¿Ven? En PDF. ¿Me siguen? Y luego, cuando tuve esta plancha, ya los hice, ya los hice, pues, los solté, ¿no? Ya los individualicé. ¿Sí? Primero hice el ploteo. Esto nace acá. Eso es lo que quiero que hagan, ¿no? Me han hecho la próxima clase y quiero ver pincelitos. Vamos a ver. Chévere. Entonces, hace el ploteo acá. Luego me vine a ese ploteo. Los individualicé ya cada uno. Control-C, Control-V en Photoshop. ¿Sí? Yo abro ese PDF en Photoshop. Y Control-C, Control-V, Control-C, Control-V. Y lo voy guardando. Vea. El 1, el 2, el 3, el 4. ¿Y luego qué hice? Pues, breve. Lo abrí en Photoshop. Vea. Lo abrí en Photoshop. Y esto es lo que se está usando a nivel profesional en concursos y todo. La rapidez, el pincel, la expresión. Es como, sí, vale, BIM, Revit, todo súper. Pero no somos máquinas. Somos humanos. Somos artistas. Entonces, déjenos también un poquito expresar nuestro arte, ¿no? Y esta es la parte artística más allá del BIM. Estas tres clases. Así que disfrútenlas al máximo. ¿No? Y lo que hice, pues, abrir, ¿no? Abrir finalmente el bloque, el árbol, el PDF, el individualizado. A ver, ¿no? ¿Cuál les gusta? A ver, de este, ya, ¿no? Este, claro, ya todos los tengo hechos, ¿no? Este árbol círculo. ¿No? Cuando uno hace pinceles, pues, los colores van con el color, ¿no? Debe haber una manera para que el pincel le quede. Igual yo podría esta misma imagen que hice de mi pincel. Si yo no la quiero como pincel, pues, simplemente lo que hago es, es como guardarla, ¿no? Y manejarla, por ejemplo, como imagen, ¿no? Yo podría esta, antes de meternos control-6, ¿sí? Si quiero mantenerle el color. Por ejemplo, ¿no? Pero, pues, queda muy crazy este con mucho color, ya. Y mejor decirlo. Entonces, lo hace. ¿Y qué hacemos? Edición. Definir valor de pincel. Click. ¿Sí? Ah, círculo. Listo, ya. Entonces, ya cuando hacemos eso con cada uno, pues, ya él nos aparece aquí. Vean, pinceles. Sí, pinceles, acá. Ah, mire, todos los arbolitos chéveres. Entonces, ya empiezo es a jugar con eso, ¿no? A ver, pongamos, ¿sí? ¿Qué tono? Ah, no, este lo quiere un tonito más clarito. Pues, un nuevo layer. Sí, no, este lo quiero acá verde. No, mentiras, lo quiero es negro, para que sobresalga sobre el pasto verde. Ah, listo. Entonces, llegamos acá y pintamos. Ah, vea, qué chingo. Bueno, fue un poquito la mano. Pues, yo creo que no los aturo más. Hemos visto bastante hoy, ¿no? La idea es que experimenten y lleguen en lo posible hasta acá. Y ambienten y pongan maticas y se distraigan y se despejen un poco de tanto rigidez. Es fin, tres clasesitas para explorar la parte artística de la planimetría y postproducción de planchas. Y luego volvemos ya al V-Ray de Revit. ¿Les parece? Y miramos si la tercera hacemos una diagramación acá. La idea es como trabajar hoy la planta, la próxima un corte, una fachada, para ya ver otras técnicas y pinceles ya de frente. Y finalmente, pues, ya hacer una planchita de diagramación. Entonces, cada vez que yo quiera agregar un pincel diferente, escogen un pincel diferente. Pongámosle ahora, dámosle estas palmas. A ver, mejor aquí. ¿Sí? ¿Por qué lo pongo yo como layer? Pues, porque si me arrepiento, pues, lo puedo prender o apagar, ¿no? Preguntas. Y juego con los tamaños, ¿no? Le voy cambiando el tamaño. Sí, ponte unas más chiquitas acá, muy chiquitas. ¿Les gustó el tema? ¿Les gustó la clase? Esto es muy útil. Sí, señor, profe. Son interesantes. ¿Listo? Ahora a practicarlo. Pues, sí, ya cuál es mejor. Es decir, no sé. Simplemente uno puede hacerlo en imagen, ¿sí? Copiando imágenes o puede hacerlo con pinceles pintando, ¿no? Eso ya es un poco subjetivo al gusto. Lo que sí es muy claro es que una cosa es un taller, otra cosa es una feria inmobiliaria, otra cosa es un concurso. Mal haría yo en irme a una feria inmobiliaria muy elegante, muy técnico, ¿no? Sin plan blanco y negro. Pero no vende porque allá va a encontrar un cliente que es la esposa de un médico que de arquitectura no tiene ni idea, pero quieren comprar. Ah, no, entonces así póngale el pastico, el patico, el perrito, el agüita azul. Muy diferente es un taller donde el jurado es arquitecto y a mí no me van a tramar de colorcito, ni de por sí ni me gusta, ni el colorcito, ni el patico, ni el agüita. Eso es muy comercial, ¿no? El me van a tramar es de proyecto, de expresión técnica, de acotamiento, de niveles, de línea de paramento, línea de medianeras, de exploración volumétrica, vacíos, dobles alturas, arquitectura. Lo otro es una capa que embellece, no tan necesaria en un taller, ¿sí? Pues esa es mi óptica, porque una cosa es una feria inmobiliaria, otra cosa es un taller. Mal haría en irme a un concurso donde son arquitectos llenos de coloridos y paticos y cielo azul. Ahí podría irme blanco y negro, son arquitectos, muy técnico el proyecto. Como mal haría en irme a una feria inmobiliaria muy sobrio, blanco y negro, porque allá sí es comercial el pastico, ¿vale? Entonces siempre hay que tener claro la lectura del cliente, del jurado o del profesor, ¿qué le gusta? Para darle gusto, ¿sí? Entonces de una vez manejen el color con mucha tranquilidad, no quiero un salpicón de vainas, ¿no? No todo tiene que ser lleno de colores, ¿sí? Miren, a ver, hoy yo aquí lo que hice fue experimentar. Esta, por ejemplo, no me gustó. Entonces, pues como la tengo como una capa, pues la apago y ya, ¿sí? Voy a dejarle solo esas de allá, esta quedó muy verde, como que no pega ahí. Entonces como lo manejé como una capa, listo, ¿verdad? Y esto no lo hace Revit nunca, pero todo salió de Revit. Ya en ocho días jugamos con esta fachada, miramos que nos inventamos. ¿Listo? Entonces dejamos así por hoy. Y esto lo guardo, vean, lo guardo como PSD, ¿sí? Como PSD. ¿Por qué? Porque PSD es el que me guarda todas estas capas para abrirlo más tarde. Entonces de que me pase el dolor de oreja aquí estos audífonos y seguir trabajándolo. ¿Les parece? Pues con toda esa planta. Ustedes miren a ver si la hacen desde el... Miren a ver, si la plotean desde Revit y trabajan con eso, o si les va mejor con la de AutoCAD. Yo creo que para esta sencillez de proyecto no hay necesidad de la pasada AutoCAD. Ya, si ustedes como seres inquietos quieren probar lo que a veces toca hacer en los profundos y profesionales mundos de la visualización, pues eso a veces toca hacerlo, ¿sí? Depende. Entonces me encantó estar con ustedes. Espero que no haya... Las notas hayan sido aceptadas. Con todo el cariño somos un orientador. No venimos a echar flores. Y esta experiencia puede ser tan enriquecedora o tan superflua light como ustedes mismos quieran hacerla. De mi parte tienen todo el apoyo y flexibilidad para lograr los objetivos. Ya el resto es el límite, ¿no? Que es la imaginación y la pasión con la que uno haga las cosas y se siente a disfrutarlo, a trabajarlo y a sacarlo adelante. Porque si yo me siento aquí, bueno, qué mamera hacer esa vaina en Photoshop. Bueno, papá, más bien replanteé si lo que quiere estudiar es arquitectura porque si no disfruta este ejercicio, no sé qué disfruto. Entonces, disfrútenlo. Bueno. Listo. Nos vemos en ocho días. Pueden desconectarse tranquilamente. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. Gracias. Gracias. Lo más pronto estaré subiendo la grabación.